Dios te salve, blanca rosa, hija del eterno Padre, del divino Verbo Madre, del paráclito esposa. Dios te salve, blanca rosa, hija del eterno Padre, del divino Verbo Madre, 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 del divino Verbo En esta mañana, buenos días padre, gracias por su compañía Buenos días Jason y buenos días a Eisel Y buenos días a todos los hermanos y hermanas que siguen la transmisión Y que juntos compartimos y celebramos nuestra fe Hoy celebrando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María Con la vocación de Nuestra Señora de los Ángeles Un día especial padre, porque es una misa con una connotación diferente Por todos los actores que tienen y que participan además Sí, desde el ámbito litúrgico, esta celebración tiene el rango de solemnidad Y al decir solemnidad, entonces estamos hablando del rango más alto que hay en una celebración litúrgica Y entonces esto comporta que la celebración eucarística de hoy tenga varios elementos Por ejemplo, que hoy vamos a cantar el himno de gloria Hoy no solo van a haber dos lecturas, sino van a haber tres Va a haber una segunda lectura después del salmo responsorial Y también, por ser solemnidad, hoy también haremos profesión de fe Hoy vamos a rezar también el credo Y aparte de esto, la celebración de hoy nos reúne a todos los costarricenses y a toda la iglesia en Costa Rica Por lo tanto, hoy en la celebración estarán presentes todos los obispos de la conferencia episcopal de Costa Rica Y será presidida por el obispo de Cartago, que es el obispo residencial El obispo propio de aquí, de la diócesis de Cartago Y la humilía estará a cargo del obispo de Alajuela, Monseñor Bartolome Gracias Padre, también vamos a incorporar a esta transmisión Bueno, a nuestra compañera Katia Menezes, ya está en otro punto acá de la plazoleta Más adelante vamos a ir con ella Padre, bueno, también hay una connotación diferente en el color de la vestimenta De los sacerdotes de la conferencia episcopal que estarán presentes hoy Hoy, Eisel y todos los amigos y amigas que nos escuchan Hoy la celebración, por ser una celebración en honor a la Santísima Virgen María Entonces, los ornamentos de la celebración serán de color blanco o dorado Y es importante que destaquemos que la iglesia cuando utiliza el blanco en la liturgia El blanco en la liturgia es signo de victoria, de triunfo Y entonces, no podemos perder de vista que siempre que celebramos la Santísima Eucaristía Que nos reunimos en asamblea litúrgica Lo que estamos celebrando es el misterio pascual de Cristo Es decir, su paso de la muerte a la vida que nos ha hecho pasar a todos De la muerte del pecado a la vida de la gracia Y entonces, el hecho de celebrar a la Virgen María de Blanco Es que María, en primer lugar, es la primera redimida por su mismo Hijo Jesucristo Y que ella es colaboradora estrechísima en el plan de la salvación de Dios Colaborando con su mismo Hijo Jesucristo Y entonces, en definitiva, tenemos que decirlo así En María se ha hecho presente totalmente el misterio pascual de su Hijo Jesucristo Su triunfo sobre la muerte y el pecado Porque ella, trayéndolo al mundo, ella ha colaborado estrechamente con su Hijo en la redención de los hombres Qué bonito, toda esa explicación Y bueno, contarles a todos los amigos que en este momento están en sintonía Que nos están escuchando, que nos están viendo Que esta Santa Eucaristía se realiza en el templete de la Basílica La Sagrada Imagen está dentro de la Basílica Entonces, en pocos minutos, será bajada del trono Se traslada en andas por la Basílica y por toda la plazoleta Y por eso es que también la gente tiene la oportunidad de tenerla muy cerca De hecho, ya hay personas que están esperando acá ese momento tan importante En un caminito que se coloca precisamente acá en el templete Exactamente, y precisamente muy cerca de este sector donde nos indica Jason Está Katia Meneses Katia, buenos días, adelante Muy buenos días a Eisel Muy buenos días a Jason Muy buenos días, padre Bienvenido a esta transmisión especial de Canal 13 Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo No solamente a lo largo y ancho de Costa Rica Sino fuera de nuestras fronteras Efectivamente, estamos aquí ubicados nuevamente Hoy un día más, 2 de agosto, diciendo Canal 13 presente En la Plaza del Santuario Donde ya, como usted dijo, Jason, anteriormente Ya se están apostando a los lados de las vallas Las personas que vienen a disfrutar y a participar de la Santa Misa Y muchos romeros también que continúan llegando A pesar de que son en menos cantidad Hay muchos, muchos romeros y vamos a pedirle a nuestro compañero Johnny Villagra que nos acompañe porque aquí muy cerca de nosotros Tenemos a algunos romeros que van llegando en este momento Y nosotros vamos a conversar con ellos Ya los que van llegando, hay unos que están apostados y sentados Muy cerca de nosotros que están llegando de San Carlos Pero vienen ustedes de Romería, muy buenos días Muy buenos días aquí haciendo la romería Con fe, mucha fe Y ya hace dos años, tres años que ya se ha parado, ¿verdad? Y aquí estamos ¿De dónde vienen? De San Parados ¿Cuántas personas vienen? Tres, somos tres ¿Sus hijos y usted? Sí Bueno, pues bienvenidos a Cartago Igual, igual ¿Van a participar de la misa o se van? Ahorita nos vamos, ya nos vamos Perfecto, muchísimas gracias, señor Perdón su nombre Aramed Dánme, para servirles Bien, muchas gracias por habernos acompañado Indicarles que continúan aquí hacia el fondo de la Basílica de Los Ángeles Ya apostándose cada vez más y más personas Y nosotros vamos a conversar con los vecinos de Aguasarcas De San Carlos Quienes llegaron Indicarles que también hay Ya hay músicos por aquí Ya suenan las melodías Las cuerdas están sonando en este momento Aquí en la Plaza del Santuario Donde nosotros venimos conversando Venimos mostrándoles Eisel y Jason Y padre, un tiempo bastante fresco Esta mañana aquí en Cartago Muy, muy agradable Para que todas las personas que todavía no se han animado A venir de Romería Y que quieren salir Y conversábamos con usted anteriormente Y me contaba que viene de Aguasarcas de San Carlos Yo vengo de Aguasarcas de San Carlos ¿Salió a caminar desde allá? No, el que salió fue el hijo mío Yo venía con las maletas ¿Y usted cómo? ¿Venía en bus? En bus, sí Yo lo guardé en San Carlos ¿Y usted pasó aquí toda la noche, corazón? Estoy aquí desde el jueves Pero, bueno, gracias a la Virgen Los ha ido muy bien Lo único fue que me robaron la billetera La cédula, la plata, todo ¿Pero cómo fue eso? Cuéntenos esa anécdota que a usted le pasó tan... Estábamos durmiendo ahora y a una casa En un chacuán Y yo de la billetera hacía la paga de la cabecera Y cuando lo levantamos ¿Y ahora cómo va a ser para devolverse a San Carlos? A ver, que yo los voy a ayudar a ver cómo hacemos Para ir a coger café ¿Cómo se llama? Aquí este lugarito, Pabra Cartago ¿Cómo se llama ahí? ¿No ha desayunado aún usted? No, no, ahí andamos sin plata Por ahí un hombre me da la otra esteja Para ir a buscar un interior Perfecto Este... ¿Usted es el hijo del muchacho? Sí, yo soy Marvin Quezá Él es mi papá Y venimos pulseando el aire Para venir a la Virgencita Como mi hermana se llama María Entonces, ella falleció Y entonces nosotros le pedimos al de arriba por ella Que nos ayude a nosotros Y por medio de ella que intercedan por nosotros Y aquí estamos Pero usted sí vino de Romero Usted es el que vino caminando desde Aguasarcas de San Carlos Sí, yo he andado caminando Vine caminando Y entré de rodillas a la iglesia A pedirle Y por un trabajo Por una casita que estamos nosotros Salir adelante Y lograr salir de muchos problemas Y lograr salir adelante Pedirle mucho la visita Bien, muchísimas gracias Que tengan un feliz regreso Lamentable lo que les ha pasado Pero muchas gracias Les deseamos buena suerte Bien, ahí Celeste Esta es parte de la información De lo que ya se está viviendo aquí En la plazoleta del santuario Que está ubicada en las afueras De la Basílica de Los Ángeles Gracias, Katia Por esta información Bueno, el templete De la Basílica de Los Ángeles Ha sido históricamente El escenario De esta solemne misa Del 2 de agosto Padre, a excepción De la pandemia Cuéntenos un poquito Esta historia Cómo se ha venido desarrollando Porque inicialmente Entiendo que se hacía A lo interno de la Basílica Sí Este Muchísimos años Este La misa del 2 de agosto Este Fue dentro de la Basílica Este En la medida En que empezó a crecer Este El número de fieles Este Que asistían Este Entonces Este Se pensó Este Por comodidad Este En celebrar la misa afuera Este Yo le contaba Antes de la transmisión De que yo recuerdo Cuando yo era un niño Este Que La misa del 2 de agosto Lo que hacían Era que hacían una tarima Al puro frente De la Basílica Este En la fachada De la Basílica Recuerdo haber visto A Monseñor Arrieta Este Muchas veces Celebrando el 2 de agosto Este La misa ahí Este Afuera Pero después se tuvo Este La genial idea De construir Este Esta estructura Este templete Para poder entonces Este Celebrar Este La Eucaristía Del 2 de agosto Con toda comodidad Este Y también para que Este Como esto es un santuario nacional Y tiene Tanta Tanta Asistencia Este De fieles También para utilizar Esta estructura Este Para otras Este Otros acontecimientos Otras celebraciones Si es importante También recalcar Que autoridades de gobierno Se hacen presentes A esta misa solemne Creo que el presidente No podrá asistir Por motivos de salud ¿Verdad? Pero si estarán Los vicepresidentes Estefan Burner Y doña Mari Munibe Correcto Jason Bueno lamentablemente El señor presidente Don Rodrigo Chávez A raíz de la De la gira Que realizó El fin de semana Anterior a Guanacaste Sufrió un quebranto De salud De parte De también De nosotros Le deseamos Pronta recuperación Al señor presidente Quien no estará hoy Presente En esta Solemnidad También es tradición Que sea Una actividad En la que asistan Como usted lo decía Autoridades de gobierno También Diputados Y otras Personalidades De la política Bueno y como ya lo decía El padre Francisco También todos Los representantes De la conferencia Episcopal Jason bueno usted Que sabe más del tema Hablemos un poquitito Del rito De cuando baja la imagen De la virgen De los ángeles Esta procesión De inicio Si no me equivoco Que se llama Para que la gente Que está en casita Este súper pendiente De cada detalle Que vamos a ver hoy Si es que en el momento En que baja la imagen A las andas Y comienza el canto Padre ya inicia La eucaristía No lo primero que hacen Entiendo que lo primero Que se hace Es trasladar En una procesión Este la imagen De la virgen De los ángeles Este y la colocan Este en el lugar Preparado para ella En el templete Tienen un lugar Exactamente Y después de esto Entonces ya empieza Propiamente Este la procesión Litúrgica La procesión inicial De la misa Que está precedida Por el incensario Humeante Este y la cruz alta La cruz alta En el momento En que vemos La señal de la cruz alta En la puerta De la basílica Ya nos indica Precisamente De verdad Que viene ya La procesión Se dice Este la munición Para preparar A la asamblea Este para Este lo que vamos A celebrar Y con el canto De entrada Con el canto inicial Inicia propiamente La celebración Eucarística Padre hablábamos También antes De la transmisión Que sean algunos Errorcillos Malas interpretaciones De lo que es Esta solemnidad ¿Podemos aclararle A la gente? Si a mi me ha llamado Mucha la atención Este en estos últimos años Y no solo Este en este acontecimiento Sino también En otras Este celebraciones Que a veces Se dice Este Que Vamos a participar De la humilía Y resulta que Este La humilía Es una parte De la celebración Concretamente De la liturgia De la palabra Que después De que se han proclamado Los textos sagrados Entonces Este Uno de los ministros sagrados Entonces Hace una Explicitación Este O una predicación Este Con una aplicación Práctica Para la vida Este De fe Este De todo aquello Que se proclamó En la palabra De Dios Esa es la humilía Lo que Lo que Vengo sintiendo La gente Conocía como el sermón Antes Padre Si lo que se decía Antes el sermón Este Lo que vengo sintiendo Este De unos años Para acá Es de que A toda la celebración De la eucaristía Se le está llamando Humilía Y no La humilía Es una parte Nada más Y de la liturgia De la palabra Si Padre ¿Cuáles son En el caso Del evangelio El día de hoy Es un evangelio Específico Para la fiesta solemne O es el evangelio De martes No Este Por ser Solemnidad Este Nuestra señora De los ángeles Entonces tiene Lecturas propias Y concretamente En el caso Del evangelio Este Que alguno Podría pensar Pero por qué Escogieron Ese evangelio Que vamos a escuchar Hoy Para este La solemnidad De nuestra señora De los ángeles Y claro Tenía que ser Por fuerza ese Porque hoy Vamos a escuchar El momento En que Cristo Está en la cruz Del evangelio De San Juan Y en el momento En que Cristo Le da A María Entonces la misión De ser nuestra Madre Este Diciéndole Al discípulo Amado A San Juan Este Que esa es su madre Y diciéndole Este también Este a su madre A Perdón Al discípulo Juan Que la Virgen María Es su madre Y que desde Aquel momento El discípulo Entonces la recogió La cogió En su casa Porque fíjense Que este En la vida De la Virgen María Suceden Este Dos momentos Muy singulares Y particulares Este De una grandeza Extraordinaria Porque resulta Que en el momento De la anunciación En el momento En que María dice Hágase En ese momento La segunda persona De la Santísima Trinidad Por obra del Espíritu Santo Desciende del cielo Y se encarna En María Se hace hombre En la Virgen María Y María se convierte Por eso En la Madre de Dios Porque Jesucristo Es la segunda persona De la Santísima Trinidad Es Dios Y entonces Jesucristo Se convierte En Dios Y hombre Al mismo tiempo Pero en el momento Del Calvario Cuando Cristo Le dice a María Mujer Ahí está tu hijo En Juan Estamos representados Absolutamente Todos los hijos De la iglesia Y entonces Dicen los padres De la iglesia Una cosa lindísima Que así como El Espíritu Santo En el momento De la anunciación Le preparó el vientre A María Para que pudiera Ser la madre de Dios Así también En el momento De la cruz El Espíritu Santo Volvió a actuar En María Haciéndole el corazón Grandísimo a María O sea Ensanchándole el corazón Para que desde ese momento Fuera no solo La madre de Dios Sino la madre De todos los hombres Padre Jason Bueno Mientras vamos Observando en imágenes El ingreso De parte de los ministros Y del gabinete Comentarle a la gente También Va llegando Estefan Burner Por ahí lo vemos Que va ingresando Entonces ahí La vicepresidenta También Nos dicen Que nuestra compañera Katia Meneses También tiene entrevistas En este sector Adelante Katia Bien Estamos en este momento Ingresando Está aquí con Don Nogi Don Nogi Muy buenos días Para Canal 13 Para Canal 13 Importante este día Sobre todo Con los problemas financieros Que tenemos en el país ¿Qué le pediría a usted A la Virgencita? Buenos días Yo creo que El país necesita esperanza Necesita aplomo Y venimos a pedirle A la Virgen Que nos dé La oportunidad De encontrar Esos valores Tomar ese ser costarricense Entender que hay que Entender que hay que solucionar Los problemas Y que nuestra responsabilidad Es con las generaciones futuras En ese sentido Creo que Venir a Acartar Tiene un significado Importante Y es poder Retomar Un valor costarricense Que es la peregrinación Bueno Un llamado importante Sobre todo A los diputados Ha estado haciendo usted Estos días Y hoy es una buena oportunidad Para hacer el llamado Creo que Cada una de las personas Tiene una Una voluntad O un interés De venir acá Y en ese sentido Creo que los diputados También tienen que reflexionar Tienen que tomar decisiones Importantes Y espero que sea La mejor para el país Bien Muchísimas gracias Bienvenidos a Cartago Que la pasen muy bonito Vamos a conversar Con otro de los Ministros Y mire que Suerte la de nosotros Nos encontramos Con don Francisco Gamboa Quien es ministro De Economía Industria Y Comercio Don Francisco Bienvenido a Cartago Gracias Muy amable Un gusto estar acá En este día tan especial Para los costarricenses De 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 tributo De fe Y de encuentro Con nuestra Señora de los Ángeles Bien Muchísimas gracias A don Francisco Y don Alan Triguero Nuestro presidente Ejecutivo Bienvenido a Cartago Alan Muchas gracias Por darnos la oportunidad De retomar Estas transmisiones Especiales Nuevamente Y déjeme decirle Desde ya que ayer Muchos limonenses Nos dijeron Los queremos El limón El fin de agosto El fin de mes de agosto Allá estaremos El limón estaremos Claro que sí Ahí compartiendo Con todo ese hermoso Pueblo limonense Muy contentos Muy felices De estar acá Ayer Algunos expresidentes Ejecutivos Del SINAN Nos llamaban Que qué dicha Que habíamos retomado De la ruta De estar acá En las transmisiones En Cartago Yo de verdad Quiero aprovechar Para felicitar A toda la gente Del Sistema Nacional De Radio y Televisión Que ha hecho una gran cobertura A todos los muchachos A usted en especial Que sé que tiene Varios días De estar aquí En Cartago Hemos visto reportajes Muy hermosos Y también Cuán importante es Que el pueblo costarricense Retome sus raíces Y su cultura ¿Verdad? Y esto es una gran muestra De fe Una hermosa muestra De fe En donde dos millones Y medio personas Están caminando Hacia la Basílica ¿Verdad? A conmemorar Un evento tan especial Bien Don Alan Lo liberamos Para que usted Se una a la comitiva Bienvenido a Cartago Eysel Ustedes tienen Más información En la plataforma Principal Gracias Katia Por estas entrevistas Bueno padre Hablábamos También De el tema De las tres lecturas Hoy Por ser Una Misa solemne Hay una lectura adicional Usted nos decía Que hay un tema Específico Para El Evangelio También sucede Lo mismo Con estas lecturas Si Todas las lecturas De la palabra De Dios Que se van a proclamar Hoy Lo que van a hacer Es presentarnos El papel De la Virgen María En todo El plan De la salvación De Dios Y entonces En la primera lectura La primera lectura Será tomada Del libro Del Eclesiástico O Siracide Y entonces Vamos a tener La oportunidad De contemplar A la sabiduría De Dios La sabiduría De Dios Que fue Enviada Al mundo Por Dios Mismo Para que nos viniera A anunciar Las buenas noticias De la salvación Y resulta Que se nos habla Únicamente De la sabiduría Pero resulta Que el Antiguo Testamento Porque la lectura Está tomada Del Antiguo Testamento Este El Antiguo Testamento Se hace claro Dice San Agustín Se hace patente En el Nuevo Porque al venir Jesucristo Jesucristo Nos vino Este A este A iluminar Todo el sentido De la escritura Porque es la revelación Del Padre Y entonces Este San Pablo Se va a encargar En la carta A los romanos De decirnos Quien es esa sabiduría Enviada por el Padre A anunciarnos Este Sus buenas noticias Y hacerlo todo nuevo San Pablo Nos va a decir Que la sabiduría Del Padre Es Jesucristo Y entonces Vean que hermosura Este Lo que sucede aquí Porque inmediatamente Este Tenemos que mirar La imagen De la Virgen De los Ángeles Porque resulta Que cuando nosotros Rezamos las letanías De la Virgen En el Rosario Hay una de las letanías Que llama María Trono de la Sabiduría Claro Y entonces Nosotros volvemos A ver la imagen De la Virgen De los Ángeles Y entonces Lo primero que observamos Es que ella Tiene en los brazos A Jesucristo Que es la sabiduría Del Padre Y entonces Claro Ahí caemos en la cuenta De que María Es un trono Lindísimo Y el único Trono Este Que Dios Encontró Digno Para sentar A su Hijo En el mundo Este Para que Este Nos Este Revelara Los designios De salvación De salvación De gracia Y de sabiduría Que el Padre Quería revelarnos A nosotros Por eso Vean que Este Interesante Esto que voy a decir A continuación Alguien Hace algunos años Me preguntaba Este Padre Por qué Por qué Por qué Los católicos Este Suben La Basílica De rodillas Si eso Simplemente Es una imagen Al único Que se le debe Adoración De rodillas Es a Dios Y claro Pues que nosotros Tenemos que caer En la cuenta De que Este Nosotros Subimos La iglesia De rodillas Porque María Es el trono De la sabiduría Por lo que Ella tiene En los brazos Que es a Jesucristo Que es El único Salvador Y mediador Si Algo También importante Padre Y lo decíamos Después de dos años ¿Verdad? Donde la gente No puede Asistir A esta festividad Porque obviamente Estaba restringida Y no se podía La gente Realmente Ha Este Hecho esta Caminata Esta romería Este año Con un significado Muy especial Dar gracias Pedir algún favor El día de ayer Que estuvimos por acá Entrevistando Peregrinos Siempre hay como Alguna historia ¿Verdad? Donde se pide La intercesión De la madre ¿Qué ha provocado Que el costarricense Siempre acuda A la Virgen de Los Ángeles? Es que Aquí inmediatamente Tenemos que caer En la cuenta Este De una cosa Y es El milagro De la maternidad La maternidad De una mujer Es un milagro Y Este Les tengo que decir También Con la imagen De la Virgen de Los Ángeles Aquí a la par Este Por eso las imágenes Nos ayudan tanto A comprender Los misterios De nuestra fe Este Que precisamente La maternidad Bueno Es un milagro Es un prodigio Es algo Es algo Es algo tan sagrado Porque fíjense Que Jesucristo Enviado por el Padre Jesucristo Que es Dios Jesucristo Pudo haber venido Al mundo De la manera Que a él Se le hubiera ocurrido Y hubiera podido Porque es Dios Pero fíjense Que el camino Que utilizó Para venir Fue el camino De la maternidad En otras palabras Lo voy a decir así O sea Ni el mismísimo Hijo de Dios Se quiso quedar Con ganas De saber Que era tener mamá Y esto es muy grande Claro Y vean que Este Nosotros miramos Una imagen De la Virgen de Los Ángeles Y este Claro Tenemos que caer De rodillas Al darnos cuenta Que María Lo que tiene En los brazos Es a Dios Mismo Y entonces Claro Es que esta es la función De una mamá Porque la mamá Siempre congrega La mamá Es la que une Yo he escuchado Muchas Este Este Muchos testimonios Este De hijos Que me cuentan Padre Cuando mi mamá Estaba viva Todos nos reuníamos En la casa Este A tomar café Y era una fiesta Llegar donde mamá A tomar café En el momento Que ya la mamá Falta Como que los hijos Se dispersan Pero este Claro Vean que Esta Este Este elemento Que tenemos Este Nosotros los cristianos De que Dios mismo Quiso compartir Su madre Con nosotros Vean que Este María Es el lugar Que Este Nosotros Este Encontramos Para reunirnos Porque ella Como nuestra Madre Nos congrega Y hay un detalle Importantísimo A María Como María Es la primera Beneficiada De las gracias De Dios Por todo lo que Dios hizo en ella María Es la primera Que sabe Perfectamente Que la única Salvación Es su hijo Jesucristo Por eso Cuando nosotros Nos acercamos A la Virgen María Cuando le tenemos Devoción A la Virgen María Que este es el término Correcto A María Le tenemos Devoción Y le tenemos Veneración Este Nosotros Nunca tenemos Que tener miedo De tenerle Devoción Y veneración A María Porque María No nos va a dejar Únicamente Para ella Sino que La función De María Siempre va a ser La de llevarnos A Jesús Siempre nos va a llevar A Jesús Por eso Este El que le tiene Devoción A la Virgen María Nunca se pierde Porque María Siempre lo va a llevar A Cristo Porque ella sabe Quien es su hijo Que lindas Palabras Definitivamente Bueno nosotros Continuamos en esta Transmisión Y también le damos La bienvenida A nuestro compañero Periodista Roger Espinosa Quien está También muy cerca Acá De esta tarima Y nos tiene Más impresiones Acerca De las personas Asistentes A esta Solemnidad Roger Muy buenos días Adelante Gracias Aisel Muy buenos días Para usted Y para todos Los televidentes De esta transmisión Especial Que hemos tenido Desde este Primero de agosto Vamos a movernos Por acá Voy a pedir A mi compañero Mario Rodríguez Que nos Movilicemos Por este sector Vamos a conversar Con un compañero Que lo vemos acá Con bicicleta Se vale Venir en bicicleta Hay que Bueno utilizar Todos los medios Posibles Para poder llegar Hasta la Basílica Exactamente Tengo una vez Todo es el motivo El sueño Por el que Veniste a hacerlo Y la inspiración Es lo que te lleva Adelante ¿Desde dónde venís? Soy de aquí De Cartago Me fui para San José Y me devolvió Otra vez ¿La primera vez Que la hacés En bicicleta O ya anteriormente? No Es la primera vez En bicicleta ¿Por una promesa? ¿Por agradecimiento? ¿Por qué estás acá El día de hoy? Bueno Inicialmente Es más agradecimiento Que otra cosa Y ahora Pues pedir por una Compañera Que acaba de perder A su bebé Para que Dios Le dé resignación Y que le dé fuerza Para salir adelante ¿Venís solo O venís acompañado? No vengo solo ¿Venís solo? ¿Cómo ha sido el recorrido? En realidad Ha estado muy ordenado Tanto para Para San José Hay espacios Específicos Que guardan La distancia De los carros Y hacia acá Pues también está muy ordenado Perfecto ¿Cuál es tu nombre? Wilson Garita Muchísimas gracias Don Wilson Lo dejamos para que Descanse un poco Después de ese recorrido Que se ha Dado por ahora Vamos a movilizarnos Por acá Acá hay familias Enteras Que están Disfrutando Podríamos decir De una mañana Bastante amena En compañía Vamos a conversar Acá con este amigo ¿Cuál es su nombre? Custodio Araña Custodio Cuéntenos La primera vez que vienen ¿Ya habían venido? Bueno Tenemos años De estar viniendo Pero Tengo un polemita Este año No puedo venir Desgasto las rodillas Jodido la columna No puedo caminar Pero aquí está Aquí estamos Y también trayendo A los más jóvenes De la casa Trayendo a los nietos Perfecto Custodio Muchísimas gracias Muy amable Vamos a movilizarnos Acá para seguir Conversando con más Personas De las cuales Están Podríamos decir Disfrutando De esta mañana Acá en la zona De la plazoleta Al frente De la basílica De los ángeles Aquí vemos Una familia Que está Bastante bien Acomodada Podríamos decir Todos en su Respectiva sillita ¿Cuál es su nombre? María Ramírez Para servirle Doña María Cuéntenos Son familia Todos Todos somos familia Sí señor ¿Es la primera vez Que vienen ustedes Por acá? No Venimos todos los años Obviamente Los años de pandemia ¿No? ¿Verdad? Y mi suegro Está cumpliendo años Así ¿Cuál es su nombre? Miguel Delgado Delgado Don Miguel Feliz cumpleaños Y qué mejor manera De celebrarlo Que con la familia Acá al frente De la basílica De los ángeles Parte de siete Nada más 77 años Es la primera vez Que viene usted No Siempre he venido Todos estos años Atrás ¿No? Por la pandemia Sí Y siempre he venido a pie Pero hoy Ya no me dejaron Venir a pie Bueno Pero lo importante Es que está disfrutando Acá con la familia ¿Verdad? Eso es lo bueno Vamos a conversar Con otro de los compañeros Que está por acá Vamos Ese veo Que es de los más jóvenes Que hay acá En el grupo ¿Cuál es su nombre? Ebas Gabriel ¿Ya habías venido antes? Sí ¿Y qué te ha parecido Hasta ahora La participación De esta actividad Tan bonita? De que está muy bonito Festejar este día Perfecto Vamos aquí Con este otro amigo Vamos a conversar Prácticamente con toda la familia ¿Cuál es su nombre? Miguel Delgado Domingo Cuéntenos ¿Qué le ha parecido Hasta el momento La actividad Acá en la basílica? Muy bonito Muy ordenado La verdad que la gente Se ha portado súper bien Y muy organizados Don Cartago Muchísimas gracias Gracias y bueno Ya aquí En estas imágenes Que ustedes pronto Van a ver De nuestro compañero Johnny Villagra Ustedes pueden ver Cómo van llegando Los romeros Cómo ya están descansando Y muy posiblemente Van a participar De la misa Señor Muy buenos días ¿De dónde viene? De la floría de Dios ¿Viene caminando? ¿Salió en la madrugada? No a las 8 de la noche ¿Y a qué hora llegó a Cartago? Como a las Casi a las 4 Ah bueno Y aquí durmió entonces En Cartago Sí, aquí de este lado ¿Viene por petición O viene por agradecimiento? Por la salud Por todo Que no haya Que no haya guerra Ni nada de eso Perfecto Muchísimas gracias Y bueno Aquí tenemos A otra Otro señor Que ya también Ha llegado Incluso Hasta ya tiene lista El agüita bendita Muy buenos días señor Buenos días Para Canal 13 Ya usted vino de romería Ya tiene el agüita ¿Y ya para dónde regresa? Yo vengo de San Pedro Tengo 40 años Caminar todos los años Dos años no vine Por la pandemia Pero siempre Siempre vengo Todos los años Ya tengo un agüita listo Voy a escuchar la misa Voy para la casa Para San Pedro Para San Pedro ¿Y se vino caminando Desde San Pedro? Tengo familia En San Pedro ¿A qué hora? A través de la misa Yo vine En bus Para que a pie no le llegue Bien Muchísimas gracias Y ya casi nosotros Le estamos regresando El pase A usted Seisel Pero vamos a Comenzar Con esta cartaginesa Que miren Qué linda Que vino ya lista Presto Para escuchar La misita De la Virgen de los Ángeles Muy buenos días señora ¿Ya es una tradición La suya Venir a la misa? Claro que sí ¿Cuál es su nombre? Ana Cecilia Navarro Cuénteme Doña Ana Cecilia Hoy la vemos aquí Bien sentadita Bien acomodadita ¿Con quién viene acompañada? Por ahora me vine solita Pero siempre me acompaña Mi familia Quería venirme Más tempranito Entonces mejor me vine Hay que aprovechar Y hay que agarrar espacio Bendito Dios Que así es Bueno doña Emilia Muchas gracias Esta es la información Eisel Hay mucho más Ustedes pueden ver Que ya en la plaza Del santuario Ya comienzan a ingresar Las personas Los invitados Tenemos al fondo Incluso En imágenes Que ustedes Han tenido En algún momento Las personas Que Bueno Que primero que todo Brindaron un concierto Pero El llamado A todos aquellos Que quieren participar Y que todavía No han venido En la Basílica de Los Ángeles Para que vengan Incluso tenemos En uno de los costados La feria internacional Con la participación De comerciantes Nicaragüenses Peruanos Bolivianos Y mucho más Eisel Esta es la información Bien Muchísimas gracias A Katia Meneses Que nos daba Este detalle Y a Roger Acá Desde la plazoleta Donde estamos A pocos minutos Ya de que inicie Esta solemne Eucaristía Recordarles Que la Eucaristía Es en el templete De la Basílica Entonces En cualquier momento Ya tendremos imágenes De la salida De la sagrada imagen Desde la Basílica Será bajada del trono Y vestida de gala Para esta solemnidad ¿Se le cambia el resplandor? ¿O es el mismo que tiene Durante todo el año? Yo creo No estoy seguro Pero creo Que tiene uno muy bueno Para el día Para el día de hoy Propiamente No lo tengo muy seguro Pero creo que sí Padre Con respecto A propiamente La Eucaristía Aparte de las lecturas ¿Hay algún otro momento Especial Que tenga Diferente? Por lo general Al final De la Eucaristía Antes de dar la bendición Siempre se canta El himno De la Virgen de los Ángeles Y se canta También el himno De Costa Rica Porque La Patrona De los Ángeles De la Patrona Oficial de Costa Rica Por decreto De la Asamblea Legislativa De 1824 Padre Y posterior a la misa ¿Hay algunas otras Festividades En honor a ella Para este 2 de Agosto? Sí Bueno Terminada la misa Se vuelve a llevar En procesión Este Hasta el interior De la Basílica Y adentro Se le canta La Salve Y Este Entiendo Que en la tarde Es el Rosario De las Luces Y el día de mañana La Pasada La Pasada Que es una tradición También Muy cartaga Pero que está tomando También un aire Nacional Lo hablábamos ayer Precisamente Como la misa De la Vestición Ya tenemos Algunos detalles Sobre la carroza Y demás Cuéntenos entonces No, más bien le pregunto Porque Ah, ok Usted los conoce Padre Sí, este Bueno, no sé Yo le pregunto a Jason Porque Jason Es súper carga Y se maneja Toda la información Al dedillo, ¿verdad? Yo no sé Son agricultores Generalmente No sé este año Este Porque siempre Entiendo que Alguna parroquia De las de Cartago Le asignan La confección De la carroza Que va a llevar A la Virgen de Los Ángeles Este Lo que sí es muy famoso El día de la pasada Aparte de la carroza Es las alfombras Sí, que las hacen Que hacen Desde la Basílica Hasta la Catedral Hasta la Catedral Este Del Carmen Y la La venta también De Bueno Las ofrendas Que le traen A la Virgen Los agricultores Y también hacen Como una especie De feria del agricultor Para los asistentes Como decías Jason Es algo muy Muy cartaginés Y es una tradición Muy bonita Que a la gente Le encanta Sí Igual este Rosario de las Luces También tiene Una particularidad Especial Porque el rosario Es con la imagen ¿Verdad? Entonces es muy bonito Porque en cada misterio La imagen va peregrinando Va La gente trae una velita Y se enciende Entonces realmente Es algo muy bonito Algo parecido A lo que se hace en Fátima Padre ¿Verdad? Por decirlo De alguna manera Para que la gente En casa No se entienda Como un rol De homilía Y el día de hoy Le corresponde Al obispo de la Juela Monseñor Bartolomé Sí, ellos se la van repartiendo Sí, ellos se la van repartiendo Y entonces El que nunca Este Ha predicado El 2 de agosto Este Porque está recién consagrado Entonces Este A ese es el que le toca Este La humilidad Del 2 de agosto Tengo la impresión De que Monseñor Bartolomé Este Creo que todavía No había predicado El 2 de agosto Es la primera vez Organizado Sí ¿Verdad? Y la decisión que haya tomado El obispo La toma Me imagino Sí Pero como que Entiendo que Este Se había pedido Que como se llama Para no hacer una cuestión Así como política Entonces Este No Este Que Los Evitar esa Que no haya ninguna No haga ninguna intervención Sí Bueno ya pocos minutos Entonces De iniciar Esta santa eucaristía Nosotros llevándoles Todos los pormenores A ustedes Desde La plazoleta Específicamente En el epicentro Donde va a ser Esta eucaristía Con todos los detalles Con toda la información Ya a pocos minutos De que empiece Esta procesión Desde el interior De la basílica Hasta la plazoleta Con la sagrada imagen Que también Muy bonito Las andas Que las decoran Con rosas Con flores Es algo muy bonito También porque Nos llama A la reflexión También De lo importante Que es la madre Para nosotros Ya lo decía Muy bien El padre Francisco Padre ¿Quiénes acompañan A la Virgen De Los Ángeles En su trayecto En su procesión Hasta el templete? Creo Así Por lo que recuerdo Que siempre son Los seminaristas Sí Que son los seminaristas O sacerdotes Sí Los que la traen Y otro detalle importante Es que la Por ser patrona De Costa Rica Tiene protección De ministra de estado Entonces por eso Es que la fuerza pública Siempre la resguarda En este caso Lo hemos visto Siempre que la imagen Sale Y viene resguardada Por fuerza pública Porque así está establecido Por ley ¿Verdad? No es por otra cosa Yo tengo tiempo De contar una cosa Claro Porque hay un elemento Hay un elemento histórico Este Que a mí me gustaría En esta ocasión Poner en evidencia Este Nada más para que Nosotros podamos Medir Este El amor De los costarricenses Hacia la Virgen De Los Ángeles A la Virgen María Pero bajo la vocación Este De Nuestra Señora De Los Ángeles Porque fíjense Que en 1856 Cuando Este El presidente Mora Convoca Este A los costarricenses Para ir Este A la guerra Este En contra De los filibusteros Este Como siempre Hemos sido Un país de paz Este Los ticos Este Como que no estaban Como muy convencidos De ir a la guerra Y entonces El presidente Mora Le pidió A Monseñor Anselmo Llorenti La Fuente El primer obispo Que le dirigiera Unas palabras Este A los soldados Este Ahí en la plaza De la artillería Donde está hoy El banco central Y resulta que Uno de los argumentos Que utilizó Monseñor Anselmo Este Fue decirles esto Vean Si a nosotros Nos conquistan Los filibusteros Los filibusteros Son gringos Y lo primero Que van a hacer Es quitarnos La religión Y quitarnos La virgen De los ángeles El que no tenía Este fusilo Fue a buscar A la casa Para irse Para este Para Nicaragua Claro Porque ya Consolo Que a nosotros Los costarricenses Ya Este Nos digan Algo contrario De nuestra mamá Porque la virgen María Es nuestra madre En el orden de la gracia Claro Este Ahí lo sentimos En el corazón Porque nadie aguanta Que le hablan mal De su mamá Y la virgen María Es nuestra mamá Padre Con este dato Que usted nos está dando Es muy interesante Porque la virgen de los ángeles Ha estado en toda la historia De Costa Rica Claro En 1635 Ha venido siempre Todos los acontecimientos Más trascendentales En todo estado presente Ha estado presente Porque en 1635 Nosotros pertenecíamos Este A Guatemala Este Todavía Este No éramos país No éramos país Y ya estaba Este La devoción A la virgen de los ángeles Y también tiene Su representación En otros países También Sí En el Vaticano En el Vaticano Ahora que por primera vez En la historia Se hace una peregrinación O se permite Que un país Haga una peregrinación Dentro del Vaticano A mí me encanta Me encanta ahora Cuando Este Los periodistas Este Entrevistan a los A los Romeros Y entrevistan a la gente Porque yo siento Que últimamente La gente tiene una cosa Clarísima Y es que La virgen María Intercede Y el milagro Lo hace Jesucristo Y esto Teológicamente Esto es así Esto es correcto Lo correcto Claro La virgen María No es la que hace el milagro Sino que en las bodas De Cana lo vemos Clarísimo Que la virgen María Va donde Jesús Y como es su hijo Le pide que haga el milagro Exactamente Bueno con un clima Un poco frío Este Característico de Cartago ¿Verdad? Usted que es Cartaga Muy propio Sí de la provincia Les va a ayudar Incluso también importante Para la gente que asiste Acá a la Santa Ecaristía No va a ver tanto sol Como hizo otros días Entonces también Hasta el clima Está favoreciendo Sí ayudándole mucho A la gente Me llama la atención Que hoy todavía Viene llegando mucho Romero ¿Verdad? Esto no es como tan casual Para el 2 de agosto Y a pesar de que ayer La plazoleta en la noche Estaba a reventar ¿Verdad? Que la gran cantidad Igual felicitar a las autoridades Acá de la Basílica A toda la comisión Que ha estado encargada Porque sí tuvimos muchísima fluidez Con respecto a otros años El hecho de no cerrar la Basílica Creo que también Eso ayudó mucho Para que la gente Estuviera entrando y saliendo Así es Jason Me dicen que mi compañera Katia Meneses Tiene más entrevistas Acá en la plazoleta Adelante Katia Muchas gracias Y es que ya comienzan A llegar muchos Muchos romeros Como ustedes dicen Pero también Las personas Que van a participar De la Santa Misa A partir de las 9 Como ustedes saben Ya llegó la comitiva Del Poder Ejecutivo Están en este momento En la Casa Cural Y nosotros vamos a conversar Con algunos De los De las personas Que ya están listas En este lugar Señora Muy buenos días Para Canal 13 ¿De dónde viene? Soy de aquí De Cartago ¿Y ya es tradición suya Participar de la misa? Sí, sí señora Bien, muchísimas gracias Vamos a conversar también Con otras señoras Que están por aquí Indicarles que Hay monjas De diferentes Congregaciones De diferentes grupos Y usted me decía Anteriormente Que no es de Cartago Pero que tiene familia En Cartago Y que aprovecha Estas actividades Para venir a saludar A la Virgencita Claro que sí Y cómo no venir a saludar A ella Que es nuestra madre Que siempre está intercediendo Ante Dios Por todos nosotros Y por este pueblo Y por este país Le damos gracias a ella Y al señor Todopoderoso ¿Y usted hace la romería? No No Pero viene a estas actividades Que también son tan importantes Voy a mis y todo Sí, claro que sí Y cuando hace la novena ¿Qué es lo que le pide A la Virgencita de Los Ángeles? Ya y por nuestro El mundo entero ¿Verdad? Para que nos ayude A ser mejores cada día Y que nos transforme Y que ayude a todo El mundo entero Todas las necesidades Que ella que es tan bella madre Que todos tus hijos Venimos donde ella Para que ella nos ayude Entre Dios Por todas las necesidades Bien, muchísimas gracias Señora Indicarles que también Hemos observado Muchas personas Que han venido A pedir A la Virgen de Los Ángeles Y a Dios Por la guerra Que se está librando En este momento En Ucrania Con Rusia Así que todos estos hermanos Pero Roger Usted tiene más información Desde otro punto De esta plaza Ya casi vamos con Roger Katia Seguimos nosotros aquí En la tarima principal Bueno Todavía no hemos visto salir A la Virgencita de Los Ángeles Pero dicen ustedes Que ya está La Cruz Alta Al ingreso Exactamente Ya la Cruz Alta Está en la puerta principal De la Basílica Y eso significa Padre Significa que Este Ya estamos por iniciar Este La Santísima Eucaristía Sí Entonces ¿Cuál será el orden De la procesión Padre? Eh ¿Puede variar? Por lo general Siempre es Primero El incensario Con este Gumiante Este El que porta la naveta O sea Donde va el incienso Ajá Después está la Cruz Alta Después Este Como esto es una fiesta nacional Está el seminario Este Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles Este Y el seminario también Redentor Ismater Este Están los dos seminarios O sea Los dos seminarios Los dos seminarios Con todos los seminaristas Después Inmediatamente Este Vienen los diáconos Que estén presentes Si hay Después de esto El libro de los evangelios El diácono que porta El libro de los evangelios Con este Dos ciriales O sea Dos candelas A los lados Después Este Todo el clero Todos los presbíteros Que estén presentes Y Después de todos los presbíteros Entonces Todos los obispos Obispos Y de último El que preside El obispo que preside La celebración Y la imagen va Adelante O va atrás Es que esa es la duda Que tengo Porque este Creo que la procesión Ya la tienen ordenada Para salir en cualquier momento Pero siempre Este Lo primero que hacen Es primero Llevar la virgen La imagen de la virgen Hasta aquella mesa Que está allá Que está dispuesta Para ponerla a ella Y después de esto Entonces este Ya empieza la procesión Este litúrgico Les voy a Les voy a interrumpir Un momentito Muy rápidamente Para ir con nuestro compañero Roger Espinosa Que tiene entrevista Con Fuerza Pública Porque el tema La seguridad Es súper importante Claro Roger adelante Gracias Eysel Así es como usted comenta Es un tema muy importante Además de que hemos visto Bastante seguridad A lo largo de todo el recorrido Acá en la plazoleta También La Fuerza Pública Está presente Vamos a hablar con El señor Esteban Calderón Comandante de la Fuerza Pública Para que nos comete Cerca del operativo Que han realizado Durante todos estos días Y cómo ha estado El tema de las incidencias Durante estos Últimos momentos Bueno Por parte de la Fuerza Pública En apoyo con otras instituciones Igualmente El Ministerio de Seguridad Pública Puso a disposición Las otras direcciones Como Vigilancia Aérea Que está en custodia La Virgen de Los Ángeles Entre otras direcciones Fronteras La Policía de Control de Drogas Y otros Que están apoyándonos Acá En el punto El día de ayer Que fue la mayor afluencia Comenzando entre 7 A media noche 1 a la mañana Hemos mantenido las custodias Propiamente en ruta Acá en la plazoleta Y lo que es La periferia Tanto de Cartago Como de San José Es un recordatorio Igualmente Que ya hoy Finaliza la romería Pero seguimos Con diferentes actividades Hoy con la misa En horas de la tarde El Rosario Y el día de mañana Con la pasada De la Virgen De acá A la Catedral Seguimos Por parte de la Fuerza Pública Custodiando Y haciendo las mismas Recomendaciones Del acompañamiento No aportar objetos De valor Y venir acompañado Y demás Y las condiciones médicas Para cada uno Sabemos que la afluencia De romeros Va a ir bajando Conforme pasen las horas Sin embargo La presencia policial Siempre va a estar Correcto Nosotros en planificación Tenemos hasta El 3 de agosto Propiamente Todo el dispositivo Tanto acá en Cartago Como en otras provincias De darse alguna Situación de movimientos romeros O algún desplazamiento Con lo que es Esta actividad de romería Perfecto Comandante Muchísimas gracias Muy amable Por la declaración Que nos acaba de brindar Nosotros hacemos contacto Con nuestra compañera Eicel Chacón Para que siga Pues comentando Acerca de esta actividad Que va a iniciar De la misa Precisamente Que estamos a punto De presenciar acá Desde Cartago Eicel Vuelvo con usted Gracias Roger Compañeros Ya escuchamos ahí Eso que podemos llamarlo Padre Munición de entrada Me parece que es La munición inicial Sí Ahí nos indican Los compañeros Y ya tenemos la señal Entonces Para poder Enlazarnos De inmediato Y después de esta Alusión que hará la señora Entonces tendremos El canto de entrada Hemos sido convocados Por nuestro Padre Dios A través de la presencia Amorosa De una madre Que reúne A todos los costarricenses Y nos hace emprender Cada día Un camino de fe Hermanos Hoy estamos aquí Con un corazón Agradecido Para decirle María En este año Dos mil Veintidós Caminamos De nuevo A tu regazo Y estamos aquí Para aprender De ella Cómo abrir Nuestro corazón A la gracia De Dios Hermanos Hoy estamos aquí Para aprender De ella Cómo cumplir La voluntad De Dios En nuestras vidas Hoy estamos aquí Para aprender De ella Cuáles son Los pensamientos Los sentimientos Y las acciones Que nos hacen Adherirnos A Cristo Y seguirlo En fidelidad Hoy es la fiesta Nacional En honor A nuestra patrona Nuestra amada Negrita La reina De los ángeles Esta celebración Que estamos Prontos A iniciar Es la oportunidad Perfecta Para elevar La máxima Oración De acción De gracias Como lo es La santa Eucaristía Pongamos Nuestra vida En este altar Elevemos Nuestra mirada Al Padre Dios Para decirle Hoy Gracias Porque nos ha Permitido Caminar De nuevo A la casa De nuestra madre Para decirle Gracias Porque hoy Nos permite Vivir Nuevamente Esta Experiencia De familia Donde Cristo Nos reúne Para fortalecer Nuestro corazón Les invito A cada uno De ustedes Reunidos En este día Y a quienes Nos acompañan A través De los diferentes Medios De comunicación En las distintas Latitudes De nuestro país Y más allá De nuestras fronteras Para que nos Dispongamos Para iniciar Esta celebración Con un corazón Lleno de gozo Pero sobre todo Con un corazón Lleno De una fe Inquebrantable De una fe De una fe De una fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos los que siguen esta transmisión especial que les llevamos a través de Canal 13 de San José TV, de Radio Fides, de Radio Nacional. En estos momentos está iniciando la Santa Eucaristía en la solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles. Va saliendo la procesión de entrada desde el interior de la basílica, recorriendo la plazoleta para llegar al templete donde será la Santa Eucaristía. Y también, muy importante, el orden padre de esta procesión donde la cruz alta encabeza. Sí, tenemos que notar inmediatamente un detalle importantísimo que tiene la procesión de entrada. Porque resulta que, como bien lo decía Jason, lo que encabeza la procesión es esta cruz que es alta. Y si nosotros nos fijamos con atención, la cruz está conformada de esta manera. El crucifijo y fíjense que abajo del crucifijo hay una, ahí se ve, una pelota, por decirlo de alguna manera. Mira, por una razón, porque la iglesia en este mundo, la iglesia es peregrina. Nosotros sabemos que esto que vemos aquí, esto no es lo definitivo. Nosotros somos peregrinos que vamos hacia la casa del Padre. Este, nuestro paso por este mundo no es definitivo. Y entonces, en ese caminar hacia la casa del Padre, veanlo. Nuestra guía es Cristo, por eso va de primero. Eso va de primero. Y Él es la cabeza, por eso la pelota que tiene la cruz alta. Él es la cabeza y es la guía en nuestra peregrinación a la casa del Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Padre, algo importante. Y ahí, adelante de la cruz alta, este, entonces va el incensario, este, uniante. Porque el incienso en la liturgia significa dos cosas. Significa oración y significa adoración. Este, y resulta que estamos en el contexto de el acto de culto más grande, más sagrado de la iglesia, que es la Santísima Eucaristía, donde Cristo se hace presente con su sacrificio redentor por nosotros. Qué bonito, Padre, por conocer todos estos detalles en esta transmisión especial que les llevamos. Como usted lo decía, están los dos seminarios presentes, todos los seminaristas, pero sí vemos mucho clero. Además, creo que los sacerdotes que este año están cumpliendo 25 años de ordenado, fueron invitados también para poderles guardar la imagen en este día. Ah, de verdad. Sí, muy bonito, muy bonito el detalle, claro. El detalle, muy bonito para... Vean, todos esos que están ahí, todos esos son seminaristas. Algunos de ellos son alumnos míos, porque yo doy clases en el seminario. A ver. Sí, entonces ya vi a algunos de los alumnos míos del seminario. Se porten bien. Sí, ellos se portan bien. Bueno, entonces continuamos con esta procesión de entrada. Va a llevar algunos minutos esta procesión y por eso nosotros les vamos a ir describiendo los detalles de lo que está aconteciendo, porque sí, hay mucho seminarista, hay mucho clero y veremos entonces que la imagen saldrá al final de la procesión, padre. Sí, tengo la impresión de que seguramente esté delante de los obispos o con los presbíteros. Con los presbíteros. Con los presbíteros. Donde usted va a poder ver de cerca, porque uno siempre quiere ver la imagen de cerca, ¿verdad? Creo que eso siempre nos queda como en el corazón. Lo he hecho para evidenciar un detalle, para que se fijen bien cuando pasa la imagen de la Virgen. Que la imagen de la Virgen de los Ángeles, propiamente, la imagen de piedra, tiene un detalle que es muy enternecedor, porque el niño Dios está dormido, está dormido en los brazos de la Virgen, y resulta que un bracito del niño descansa en el pecho de ella, como el niño Dios, Dios que se hizo hombre, que siente este refugio y siente protección en los brazos de su mamá, así Costa Rica, en los brazos de la Virgen de los Ángeles. Esta bella imagen que escribe el Padre, la pudimos ver ayer, fuimos muy afortunados. Ayer la tuvimos, ¿verdad? Súper cerca. Sí, fuimos muy afortunados, bueno, nosotros que estamos aquí en esta labor informativa, también todas las personas asistentes a esta misa de vestición, que también nosotros con mucho cariño le llevamos hasta sus hogares. Como Cartaga, tengo que decir que a mí me embarga un sentimiento muy bonito esta celebración, estas imágenes que vemos del interior de la Basílica, también esta procesión de inicio, también es una parte muy emotiva de esta solemne celebración para los cartagineses y todos los católicos en general. Yo quiero destacar un detalle muy importante también, nosotros Radio Fides San José TV somos medios con especificidad religiosa, a través de los años, en 70 años hemos transmitido estas misas, pero sí destacar la labor de Canal 13, ¿verdad? En la cultura, en la religiosidad del pueblo costarricense, de poder llevar también a todo el pueblo de Costa Rica estas transmisiones, así es que muchísimas gracias. El rosario en la mañana, la misa, cuánta gente tan agradecida con Canal 13, porque todos los días, y sobre todo el servicio que prestó Canal 13 durante la pandemia, de poder llevarles la misa todos los días. No, es un placer para nosotros y gracias también a ustedes por todo este trabajo conjunto que se realiza, un esfuerzo que sin duda alguna rinde frutos muy positivos, he recibido comentarios también muy favorables acerca de esta labor, así que bueno, a seguir adelante, llevándole también a todas estas personas que nos dan, nos premian con su fidelidad este tipo de actividades, hay muchos adultos mayores, personas enfermas que están en casita, que desearían estar acá, pero nosotros le estamos llevando ese sentimiento hasta sus hogares. Estoy segura que la gente que nos está viendo, está sintiendo la misma emoción que nosotros estamos viviendo en este momento. Ahí tenemos en imágenes ya el libro de los evangelios, ¿verdad? Que nos lleva el diácono. Aquí es importantísimo de que hagamos una notita de formación litúrgica, porque Cristo en la celebración litúrgica se hace presente de cuatro maneras, se hace presente en el pueblo, en la asamblea que está congregada, que la estamos viendo. Esto no es una simple reunión de personas, sino que ahí están los hijos de Dios constituidos en sacerdocio real, que están ejerciendo este su sacerdocio en la participación de los sagrados misterios. Cristo se hace presente entonces en la asamblea reunida, según su promesa que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cristo se hace presente en el que preside la celebración que actúa en persona Christi, en la persona de Cristo. Cristo se hace presente en su palabra. Se dieron cuenta ahora que llevaban el libro de los evangelios, que lo primero que vimos fue la imagen de Cristo, claro. Claro, porque Cristo es la sabiduría, la revelación, la palabra del Padre, y ahora el Padre nos va a hablar a través de su Hijo Jesucristo. En un icono lindísimo que tiene ese libro, Padre. Un pantocrator. Demasiado lindo. El Cristo todopoderoso. Y este por último, Cristo se va a hacer presente en las especies eucarísticas cuando se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí tenemos a la reina de los ángeles, patrona de Costa Rica, en imágenes. Me fallaron los cálculos. La que salió de último fue la Virgen de los Ángeles. Sí. Porque vean que ya delante de la Virgen, este ya va el obispo de Cartago, que es el que preside acompañado de los diáconos. Y de último, entonces, la imagen veneradísima, amadísima, este de Nuestra Señora de los Ángeles. Con el pabellón nacional el día de hoy, porque ella es la patrona de Costa Rica, ahí tenemos en imágenes, son neopresbíteros los que cargan la imagen, y el Padre Ronnie Solano, del arquidiócesito de San José, que está cumpliendo 25 años. Y el Padre Ronnie sí cumple 25 años. Que tuvo ese honor, entonces acá me comenta él, antes de que iniciara la misa, de que la imagen la iban a cargar neopresbíteros y él de 25 años de ordenado. Neopresbíteros, ese término, Padre. Sí, los que están recién ordenados. Saludamos al Padre Ronnie, que también nos acompañó ayer. Ahí lo vemos en las imágenes. Sí. Qué preciosa anda, Padre. Esa anda no fue la que se usó ayer. Esa es otra anda diferente. Se usa el 2 de agosto, por una razón, porque está hecha para llevar el pabellón nacional atrás, y vean que encima está precisamente por eso es que se usa hoy, para poderla sacar con la corona, con la que fue coronada en 1926. Sí, vemos ahí, como lo decía, la Fuerza Aérea, ¿verdad?, de la Fuerza Pública, que es la que resguarda la imagen, y esto es por decreto, ¿verdad?, pero que a nosotros, que no tenemos ejército, nos llama mucho la atención también este tipo de cosas en esta explicación, ese esplandor hermoso. Y vean en la base. De la familia del Valle. En la base de la Virgen de los Ángeles, del esplandor, vean donde está el escudo de Costa Rica. Ahí está el escudo de Costa Rica. Que dicho sea de paso, se lo regaló el presidente Oduber, a la Virgen de los Ángeles, en los años 70, y está adornado también el escudo de Costa Rica con unos brillantes que le regaló Monseñor Rodríguez, Rodríguez Quiroz. Sí, ahí tenemos la imagen, sale el encaje un poquito, ¿verdad?, del vestidito que porta, que fue colocado el día de ayer por la diócesis de San Isidro, en este... ya quitaron el de San José, que pusimos el año pasado, padre. Sí, era el de nosotros. Mi padre lo escogió, por cierto. Ah, fue usted el que lo escogió. Ah, ok. Y ese es... El que me encargué, ¿cómo se llama?, de los diseños y de confeccionarlos, no hacerlo yo, porque yo no conozco nada. Pero sí, ahora, ¿qué le pareció el de ayer, padre? Por cierto, que va a aportar muy bonito, muy bonito. Sí, muy bonito, porque estamos en el año jubilar de San Isidro Labrador, entonces, por eso se le dio el privilegio a la diócesis de San Isidro. Y entonces, la parte del frente del vestido es el anagrama de la Virgen María, y con una pala y con un sacho, haciendo alusión a dos cosas, a San Isidro, que se hizo santo trabajando la tierra, y los agricultores de San Isidro. Muy orgulloso de sus raíces. Yo creo que sí, por supuesto, siempre. Yo creo que es un momento muy bonito también para la gente que está en casa, que no pudo hacer la romería por cualquier motivo. En este momento que la imagen la tienen en sus pantallas, y tienen esa petición en su corazón, también que usted, con esa fe que nos caracteriza a los costalicenses, a los católicos, pueda pedirle a ella, a la madre, esa intercesión, por esa gracia, por ese favor que usted necesita. Definitivamente, como lo decía el padre, ella es la madre que nos abraza, la madre que nos acoge. Y estamos viviendo, gracias a Dios, en este país que podemos vivir estos momentos tan importantes, tan bonitos, tan significativos. Sí, claro. Bueno, fíjense que nosotros definitivamente los costalicenses somos privilegiados, y yo creo que es necesario que lo pongamos en evidencia, porque fíjense que nosotros, en la celebración del 2 de agosto, ahí están el presidente, están los obispos, están los diputados, está el pueblo de Dios, y todos en paz celebrando la Santísima Eucaristía. Lo hemos destacado, pero es súper importante, son dos años en los cuales nos privamos de esta celebración debido a la pandemia, hoy es doble fiesta, ¿verdad? Ve el bracito del Niño Dios descansando en el pecho de la Virgen. Qué lindo, qué lindo. Imagen preciosa, ¿verdad? Imagínense, en casi 400 años, cuánta gente, cuántas abuelas, abuelos, le habrán ido a llorar, sus penas, sus congojas, sus tribulaciones, a esa imagen de la Virgen. Claro. Imagínense, la carga, la carga de fe que tiene la imagen de la Virgen de los Ángeles. Es sin duda alguna, ¿verdad? Como lo decíamos, parte de la historia de nuestro país. De la diosincrasia de los costalicenses. De la diosincrasia, exactamente, de la cultura nuestra. Y en este momento ya la sagrada imagen en esas preciosas andas va a ser colocada en su espacio, en el templete, para que entonces ya el obispo que preside comience la Santa Eucaristía. Pero ahí tenemos esas imágenes. Se dieron cuenta de una cosa, que esta anda, que se utiliza el 2 de agosto, tiene los mismos diseños del altar, el altar de la Virgen de los Ángeles. Es con color oro y con color ocre, con los mismos diseños del altar. Interesante, Padre. Bueno, que dicha que vinimos, ¿verdad? Sí, el Padre nos está enseñando un montón de detalles y estoy segura que la gente en casa está encantada de escuchar todas estas curiosidades, ¿verdad? Que tal vez no conocemos. Sí, definitivamente. Y vean qué bonitas las flores que fueron escogidas para adornar esas andas hermosas. Me parece que son como orquídeas y rosas. Si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver tal vez en una imagen más cercana. Pero sí, realmente como ella se lo merece. Sí, notemos que toda la ornamentación que recubre a la Virgen de los Ángeles es en alusión al pasaje aquel del Apocalipsis. Una mujer vestida del sol, toda la rayería que tiene la Virgen alrededor, coronada de dos estrellas y con la luna bajo sus pies. Qué bonito, Padre. Sí. Definitivamente. Ahí tenemos la explicación de por qué el resplandor. Mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué como un ocho? Eso no tiene nada que ver. No, por la forma, ¿cómo se llama de ella? Ajá. La forma de ella. Ah, eso es adaptado. Sí, pero la rayería haciendo alusión al sol, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y coronada de dos estrellas. Todas las gracias, los privilegios, las prerrogativas que Dios le concedió a María. María, porque el adorno o el privilegio más grande de María es de que es la Madre de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, y me encanta decir esto teniendo esa imagen de la Virgen de los Ángeles ahí en la televisión, cómo podemos nosotros medir que si a Dios no lo puede contener nada, ni los cielos ni la tierra, si se pudo contener nueve meses en el vientre de la Virgen María. Esa es la Virgen María, y esta es Costa Rica. Esta es Costa Rica, y en este momento vamos a dejarlos con el audioambiente porque ya inicia la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía La Santa Eucaristía La Santa Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz con ustedes. Quisiera agradecer la presencia de los señores y señoras representantes de los supremos poderes del Estado aquí presentes. De los señores y señoras representantes del gobierno local de Cartago, de los estimados representantes de las distintas embajadas acreditadas en nuestro país, al señor Lucio Apostólico, a los señores obispos, miembros de la Conferencia Episcopal y obispos eméritos, a nuestros queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, queridos fieles en el Señor. Iniciemos la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo con sencillez nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a todos los hombres que en la tierra paz a todos los hombres, que en la tierra paz a todos los hombres, que gloria a Dios que en la tierra paz a todos los hombres, que en la tierra paz a todos los hombres, que en la tierra paz a todos los hombres. Dios Padre muy poderoso, Señor y tu único Cristo, Cristo Señor, nuestro poderoso de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, tierra, 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 paz, a todos los hombres de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Concedernos Dios, gloria a 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 Dios. A los gozos eternos en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Con la oración colecta Entonces concluye la primera parte de los ritos de la misa Que son los ritos iniciales Y vamos a dar paso ahora a la liturgia de la palabra Y como les decía, la liturgia de la palabra se va a abrir en esta solemnidad De Nuestra Señora de los Ángeles Escuchando en la primera lectura el libro del Eclesiástico Donde se nos va a proponer de manera profética a Jesucristo Como la sabiduría del Padre Y por ende a María como el trono de la sabiduría Y que podamos reconocer a través de la palabra nos ilumine Y que podamos reconocer a través de este texto En qué medida estamos haciendo de la sabiduría Una experiencia en nuestra vida cotidiana Escuchemos Del libro del Eclesiástico La sabiduría hace su propio logio Y se gloría en medio de su pueblo Abre su boca en la asamblea del Altísimo Y ante todos los ejércitos celestiales Se glorifica diciendo Yo salí de la boca del Altísimo Y soy la primogénita de todas sus criaturas Encendí en el cielo una luz que no se apaga Y cubrí de niebla toda la tierra Yo puse mi tienda en las alturas Y mi trono sobre una columna de nubes Entonces el creador del universo El que me formó Me dio una orden Él estableció mi morada Y me dijo Pon tu tienda en Jacob Que sea Israel tu heredad Echa raíces en medio de mis elegidos En el principio Antes de los siglos Me formó y existiré para siempre En su santa tienda Ejercí las funciones sagradas ante él Por eso fijó mi morada en Sion En la ciudad santa me hizo reposar Y en Jerusalén la sede de mi poder En un pueblo glorioso eché raíces En la porción del Señor en su heredad Vengan a mí todos los que me aman Y sáciense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Todas las generaciones me recordarán para siempre Los que me comen seguirán teniendo hambre de mí Los que me beben seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán que avergonzarse Y los que dejan Los que se dejan guiar por mí No pecarán Palabra de Dios A esta primera lectura tomada del libro del Eclesiástico Vamos a responder de manera orante con el Salmo 33 Respondiendo Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios A una etapa de persecución En sí, este Salmo es una invitación A seguir creyendo en el poder de Dios Los invito para que entonces, como asamblea Hagamos de este Salmo Una adoración a Dios Una acción de gracias Y un encuentro también con el don de la sabiduría Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios La hermana Miguel Adriana Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios Proclamemos que grande es el Señor Y alabemos su nombre Cuando acudí al Señor Me hizo caso Y me libró de todos mis temores Vengan y escúchenme hijos míos Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios Que amen al Señor Que amen al Señor todos sus fieles Pues nada faltará quienes lo aman El rico empobrece y pasa hambre A quien busca el Señor Y al Señor nada le falta Vengan y escúchenme hijos míos Vengan y escúchenme hijos míos Les voy a decir cómo amar a Dios Vengan y escúchenme hijos míos Vengan y escúchenme hijos míos Cómo amar al Señor voy a decirles Quien quiere larga vida Vengan y escúchenme hijos míos 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 La segunda lectura de esta solemnidad será tomada de la Carta a los Gálatas que dicho sea de paso es el texto mariano más antiguo de todo el Nuevo Testamento pues fue escrito incluso antes de los evangelios de una mujer, una mujer que abre su corazón a la gracia, una mujer que abre su corazón a la voluntad de Dios una mujer que abre su corazón con un sí permanente hoy ustedes y yo a la luz de la palabra que se va a proclamar podremos también identificar la razón principal por la cual cada uno de nosotros también está llamado a reconocer el plan de Dios en su propia existencia escuchemos De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Gálatas hermanos al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba es decir Padre así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios En el plan salvador de Dios la Virgen María cumple un papel fundamental porque con su sí se convierte en la primera creyente que escucha la voz del Hijo de Dios lo recibe en su vida hemos llegado al momento culminante de la liturgia de la palabra y ese momento culminante es la proclamación del Evangelio y todos van a notar cómo la proclamación del Evangelio se rodea entonces de signos de adoración y signos festivos el libro del Evangelio es llevado por el diácono acompañado de luces con incienso porque precisamente en las lecturas que ya se habían proclamado Dios nos habló pero ahora nos va a hablar a través de su mismo Hijo Jesucristo en la buena noticia del Evangelio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Todo el Evangelio, entonces nuevamente se aclama al Señor Jesús que nos acaba de hablar con la aclamación de la Aleluya. Amén. Mientras que el que preside nuestra celebración, Monseñor Mario, entonces besa el libro de los Evangelios y nos va a bendecir con el libro de los Evangelios. Desde donde se ha tomado esta buena noticia que en esta solemnidad de nuestra Señora de los Ángeles hemos escuchado. Y esa buena noticia que nos ha transmitido hoy el Evangelio es de que la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo es también nuestra Madre. Nos disponemos ahora entonces a escuchar la explicitación, la enseñanza de estas lecturas que se nos han proclamado en esta solemnidad En la humilidad que estará a cargo del Obispo Díazesano de Alajuela, Monseñor Bartolomé Monseñor Bartolomé Un saludo fraterno para todos los que hoy celebramos aquí La alegría nos embarga en esta solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de nuestro país Ella nos enseña a amar a Cristo, su Hijo, nuestro Señor, a vivir la fe que nos fundamenta Es madre tierna para nuestro pueblo, sabe de nuestras ilusiones y esperanzas, de nuestros sufrimientos Venerada en esta advocación de Reina de los Ángeles, asunta a los cielos, mostrándonos la grandeza de compartir plenamente la vida de Dios Nos manifiesta la efusión de gracia y misericordia que emana de Él Somos acogidos en su regazo hoy, en este lugar y en cada rincón de Costa Rica donde se la invoque Hemos escuchado la palabra, dejémosla entrar en nuestro corazón La tradición cristiana mira a María como personificación de la sabiduría Porque ella concibe a Jesús, sabiduría del Padre Y porque lo acompañó como madre y discípula María ha querido establecer su morada, echar raíces entre nosotros Por eso nos decía el Salmo Venid hijos, os instruiré en el temor del Señor Juan coloca a la madre de Jesús al comienzo de su vida pública En las bodas de Caná y al final, al pie de la cruz Donde colabora de manera muy especial en la redención El apelativo mujer la reconoce como nueva Eva Junto al nuevo Adán Cristo, bajo el árbol de la cruz Culmen de la historia de salvación Cristo nos la regala como madre de la iglesia Desde entonces, camina con nosotros María es el instrumento para esta gran intervención de Dios Que es la encarnación Nacido de mujer, Cristo se sitúa en la historia de su pueblo En el culmen de la realización de sus esperanzas Como a María, también hoy, el Señor nos inspira Una especial colaboración en sus designios amorosos El Señor nos habla hoy, en este cambio de época que vivimos María continúa acompañándonos en el discernimiento De la actuación del Espíritu Al igual que a los apóstoles al comienzo de la iglesia Y lanza distintos retos a nuestra generación He aquí algunos a mi entender Hijos míos Van sin norte, sin rumbo, se desvanecen ante las dificultades Busquen fundamentos sólidos para su vida No cabe duda que junto a muchas alegrías y consuelos Vivimos también incertidumbres Ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico Pero es muy grande también la pérdida paulatina de principios y valores éticos Hemos descuidado los fundamentos Aquello que puede darnos identidad y sentido Cohesión como pueblo Estamos atravesando una auténtica crisis de modelo de vida Y sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla El contexto social favorece el relativismo ético En función, en cada momento, de la utilidad En este contexto se debilitan las sólidas creencias Los relatos y patrones forjados en nuestra cultura A lo largo de la historia Aquello que ofrecía orientación a nuestra vida cotidiana Contemplamos así al hombre sin rumbo Como en un supermercado de propuestas vacías Este rechazo de la responsabilidad ética no es inofensivo Provoca una desmoralización colectiva Introduce desequilibrio y conflicto Prescindir de la moralidad parece al principio una fuente de libertad Pero pronto se convierte en una parálisis del alma Descubre la vanidad del actuar sin fe y sin moral La ilusión de la verdad sin justicia Se evidencia en nuestra sociedad un proyecto de transformación cultural De reingeniería social que pretende cambiar los paradigmas éticos Sustituir un orden social basado en los fundamentos del humanismo cristiano Hasta los derechos humanos son objeto de una manipulación Convirtiéndose en instrumento de dominación ideológica Se sostiene a través de la cultura de la cancelación Para perseguir a quienes disienten de la ideología dominante No cedamos a la dictadura del relativismo Nuestros principios no están en venta El que no vive según piensa Acabará pensando como vive Es necesaria una regeneración ética Que nos lleve a recuperar nuestros valores genuinos Es necesario restaurar la memoria Retomar la riqueza espiritual y humana de nuestra tradición Y reclamar un futuro para nuestra sociedad Sigue diciéndonos María Puesto que siembran vientos Cosecharán tempestades No se resignen ante el devenir de nuestro tiempo Busquen sanación y reconciliación Condicionamos el valor de la vida a nuestra conveniencia Abogamos por el cuidado de la naturaleza Pero cedemos al aborto y a la eutanasia Aceptamos que se debiliten nuestros lazos familiares Las redes asociativas y comunitarias Perdiendo su capacidad protectora Abandonamos la responsabilidad De educar a nuestros hijos Evitando corregirlos Para no traumarlos Les instruimos en sus derechos Pero no en sus deberes Se anula todo lo que sueña a disciplina Descuidamos la sana educación sexual Como educación para el amor Favoreciendo la anarquía de los instintos Con el falso pretexto de evitar discriminaciones Negamos la base biológica en la realidad sexuada Cediendo a los clichés antojadizos De las corrientes sociales Hemos minado la autoridad de los padres y maestros Abandonamos la exigencia del buen ejemplo Y de integridad en la vida pública Jamás el género humano Ha tenido tanta riqueza Y sin embargo Hay hambre y miseria Cedemos al consumismo injusto Y a la desigualdad escandalosa Invisibilizamos la pobreza Excluimos Sin principios La corrupción va en alza A todos los niveles Hemos aceptado que no hay que orientar a los hijos En el área espiritual Sino que decidan de adultos Le decimos a Dios que salga de nuestras vidas Y nos extrañamos De la delincuencia y el conflicto social creciente Permitir una injusticia Significa abrir el camino a todas las que siguen Necesitamos ser sanados De todos esos aspectos Que nos hieren e indisponen Para una sana convivencia Hemos vivido estos días El testimonio de las hermanas misioneras de la caridad Que expulsadas de Nicaragua Han venido a nuestro país Con paz y serenidad Pensando tan solo En los pobres que atendían allí O de la familia de Marco Calzada Asesinado en San José Que nos decían su carta El amor es el fuego El amor es el fuego que ilumina el mundo Capaz de vencer de raíz la violencia Para que la paz Corra como un río Por nuestro bello país O el beso del Papa A la mano de una líder indígena De Canadá Permitamos que el amor Cure los corazones Sanen las heridas que afectan Al tejido social Y otro reto nos lanza María Protejan la vida Y la familia Potencien la educación Son manantiales de humanidad Dinamismos generadores De la persona Y de la sociedad El derecho a la vida Su protección Es un imperativo ético La familia Santuario de la vida Es ámbito de amor Lugar donde somos Acogidos incondicionalmente El mejor ambiente Para realizarnos como personas Es la primera y más genuina Expresión de sociedad Su célula vital Escudo que protege a sus miembros Y garante con ello De la armonía social Junto a la familia La educación es un derecho fundamental La propuesta Para el desarrollo humano integral La familia Y la educación Cauces tradicionales Para la transmisión de valores Están hoy limitados Compiten con otras influencias Mediáticas E ideológicas Se debilita la relación educativa De padres y educadores Por cuanto se olvida El valor testimonial La fuerza del cariño Y del ejemplo La autoridad moral Que brota de una vida íntegra Fundamental Para el modelaje De los jóvenes Se reduce la educación A satisfacción de necesidades Transmisión de conocimientos Expectativas de éxito social Propiciemos una educación integral Atenta a las diversas dimensiones Del ser humano Particularmente La dimensión espiritual Impulsemos una visión Antropológica Respetuosa De la tradición Del humanismo cristiano Que supere ideologías Extrañas La educación La educación en valores Debe ser el eje transversal En el que hacer educativo Educar la dimensión moral En orden a hacer posible El ejercicio de la libertad La maduración en la responsabilidad El sentido crítico El Estado debe promover políticas Que protejan a la familia Y garantizar el derecho De los padres A elegir la educación De sus hijos De acuerdo con sus convicciones Facilitar que las familias Asuman un rol protagónico En el proceso educativo Creando así Ambiente de comunidad educativa Junto a los docentes Y demás agentes Generar espacios De diálogo De participación Para que podamos todos Implicarnos En la mejora de la educación Nos encontramos sin duda En una emergencia educativa Acentuada por la pandencia Que todavía vivimos Es urgente remediar La deserción escolar Un gran esfuerzo Por subsanar las lagunas Reforzando la evaluación Con planes de nivelación Y aceleración de aprendizajes Fortalecer la equidad En la calidad De la educación Con atención especial A los más pobres Reducir la brecha digital Y de recursos educativos Que deja a muchos En desventaja Resolver urgentemente El problema de infraestructura En los centros educativos Dice un proverbio africano Que el niño Que no sea abrazado Por su tribu Cuando sea adulto Quemará la aldea Para sentir su calor El único camino Para que un ser humano Ame y respete Es que se sienta Amado Y respetado En la crisis de humanidad Que vivimos Muchos de nuestros niños Y jóvenes Crecen vacíos De amor Mendigando cariño Caen en las redes De las pandillas Que les dan Un falso sentido De pertenencia O en bandas delictivas El narcotráfico Buscando un dinero fácil Cuando un joven Se siente perdido Es fácil Que se confunda Revisamos Que cargan Nuestros niños En su mochila emocional Que les duele Hagamos sentir Que pueden contar Con nosotros Una vez más María nos habla Preocúpense Por la ecología integral Sean artesanos De comunión Justicia Paz Y armonía Con la creación El Papa Francisco Nos ha invitado Como apremio A una conversión humana Social y ecológica A gestar un cambio De paradigma Sociocultural En el que estamos Llamados A ser protagonistas Propugna Una ecología integral Que una El cuidado De la naturaleza Y de la justicia Se preocupe De la degradación Ambiental Y la social Escuche El clamor De la tierra Y también De los pobres He aquí Algunos signos De la degradación De nuestro ambiente Social El desconocimiento Del valor primario De la persona Y de su dignidad Indiferencia Y orgullo Insolidario Por la debilidad De los vínculos Y de pertenencia Social Gran desigualdad Que origina Exclusiones Cultura del descarte Con los que No son útiles La emergencia De salud En la pandemia Y las afectaciones A la salud mental La violencia La delincuencia El narcotráfico Las pandillas La trata de personas Degradación democrática Necesidad de una regeneración Institucional Manipulación Polarización Desinformación Numerosas formas De injusticia Por un modelo Económico Basado en las ganancias Que genera Más pobreza Corrupción A todos los niveles Privilegios Ofensivos La guerra Es la máxima Expresión De degradación Por la destrucción Y la muerte Que origina El irrespeto De la legalidad Internacional El aumento De la inversión En armas El alza global En el costo De la vida Que nos afecta A todos Si tal es La degradación Social Existe también Degradación ambiental Manifestada En el cambio Climático Nuestra casa común Merece la misma Atención Que otros Rectos Globales Hay que orientar Los estilos De vida Los modelos De producción Y consumo De manera Más respetuosa Con la creación Y con el desarrollo Humano Incorporar Los imperativos Ambientales Y sociales A los modelos De negocios Asegurar La sostenibilidad De nuestros recursos Naturales Para las generaciones Futuras Apreciemos La agricultura Y ganadería Que permite La seguridad Y soberanía Alimentaria Y favorece El cuidado De la tierra Y del ambiente Renovemos La alianza La amistad Entre los seres Humanos Y el medio ambiente Afiancemos Los valores Que inspiran Nuestra convivencia Que son Nuestra marca País Con la que somos Conocidos Internacionalmente La institucionalidad Democrática El respeto Al marco legal Y marco de libertades Las garantías Sociales Y el estado De bienestar El pacifismo El respeto El respeto A la vida Y los valores Familiares La amistad Con el ambiente Construyamos Un tejido social Más justo Y fraterno Promovamos La cultura Del cuidado Por los débiles Con una red De protección Y apoyo social Dando acceso Universal A los servicios Básicos Trabajemos Por la integración De todos Respetando Las diferencias Y peculiaridades Ante el conflicto Generemos Procesos De encuentro De amistad Social Construyamos La sociedad Desde los últimos Y los frágiles Elevemos Juntos El tono De la ética Pública Combatiendo La escandalosa Desigualdad Y la corrupción En todas sus Manifestaciones En una sociedad Plural Con distintas Percepciones Éticas Es necesario Reconocer La objeción De conciencia Como un derecho Frente a cualquier Tentativa De imposición Preservemos Las instituciones Globales Y las agrupaciones Multilaterales Que pueden Trabajar Por el respeto A la legalidad Internacional La cooperación Para el desarrollo Y la paz Solo la solidaridad Nos permitirá Una evolución Positiva Y por último Y por último Nos dice María Es imposible Conocer a Dios Y no amarlo No se entreguen No se entretengan En promesas Engañosas De felicidad Si no construyen Con el Señor En vano Se cansarán Ofrezcan a todos Una razón Para vivir Y para esperar La fe La fe es la expresión Más alta De valores Puesto que nos abre A la relación Con Dios Fuente de nuestra Dignidad humana Y de la fraternidad Universal Es una propuesta De sentido Que nos ofrece Principios E inspiración ética Para edificar Nuestra vida La fe cristiana La ética del Evangelio Nos ha forjado Como país Ha impregnado Profundamente Nuestra cultura La identidad Costarricense Bien decía El Papa Benedicto XVI Que el hombre Lleva en sí mismo Una sed de infinito Una nostalgia De eternidad Una búsqueda De belleza Un deseo De amor Una necesidad De luz Y de verdad Que lo impulsan Hacia el absoluto Lleva en sí mismo El deseo De Dios El carácter Insondable Del corazón humano Que desea siempre más Es la huella De Dios En nosotros Da significado Último A nuestra vida Nuestra sociedad Satisfecha De sus logros Se insensibiliza Para percibir A Dios Las heridas De la vida Que nos resienten Falsean su imagen Y bloquean Nuestra relación Con él Al Dios auténtico Es imposible Conocerlo Y no amarlo Es reciprocidad Encuentro Abrazo Se encarna Se hace amigo Ensalza nuestra humanidad A la grandeza De su gloria No es indiferente No es indiferente Al sufrimiento Ni neutral Frente a la injusticia Se ocupa De las víctimas De esta sociedad Competitiva Es amor Que transforma En amor Todo cuanto toca El amor Es el cromosoma divino De Dios En nosotros Pero hay que conocerlo Para amarlo Alejarse de Dios Dejar de creer Lejos de aliviar Aumenta el agobio Por cargar en soledad Con las adversidades De la vida Él siempre Nos mantendrá Su mano tendida La causa de la iglesia Es la causa del hombre Y su misión Es acompañarlo En la escucha Y aceptación De la buena noticia De salvación En Cristo Estamos en un momento De purificación Para nuestra iglesia Desde el reconocimiento Humilde De nuestras limitaciones Que nos hace cercanos Y compañeros de camino Pedimos perdón Por nuestros silencios Y posturas cómplices Del mal Por nuestra insensibilidad Ante ciertas injusticias Por nuestra rigidez Que ha lesionado Y herido Por la pretensión De imponer a todos Nuestra visión moral Queremos responder A las necesidades espirituales De nuestro pueblo Desde la empatía Que llega al corazón Acompañarlo En la búsqueda Del absoluto Frente a las ilusiones De felicidad Ser una casa abierta Hogar seguro Vivir la frescura Original del Evangelio Capaz De transformar La sociedad Nuestro estilo de vida Insinúa Una terapia espiritual Para los males De nuestro tiempo Afirmaba Pablo VI Podremos organizar La tierra Sin contar con Dios Pero al fin La organizaremos En contra del hombre Un mundo sin Dios Acaba siendo Un mundo sin justicia Busquemos una sana laicidad En la que todas las confesiones Religiosas Podamos vivir libremente Nuestra fe Y establecer con el Estado Y la sociedad civil Una fecunda colaboración Hacer presente a Dios Es un bien Para nuestra sociedad Protejamos la libertad religiosa Para una sana convivencia Acabamos de comenzar El tercer centenario Como nación Necesitamos un cambio En nuestra mirada Tres obreros Estaban trabajando En una construcción Y ante la pregunta Sobre lo que realizaban Dijo uno que Poniendo ladrillos Otro que Construyendo una pared Otro que Construía una escuela Allí donde algunos Viven sin ilusión Ni horizonte Y otros De un altruismo A ras de suelo Nuestra mirada Creyente Va más allá Contempla La actuación De Dios Aun en medio De las luces Y sombras Esta mirada Es el mayor aporte De los que Seguimos a Jesús Seamos instancia Crítica Que invite A ampliar la mirada Una mirada compartida Para caminar juntos Respondiendo a los desafíos Con los ojos abiertos Al dolor ajeno Escuchando los clamores Del Señor En los pobres En la naturaleza Él está con nosotros Alentándonos Tejiendo la historia Con su proyecto de amor Haciendo nuevas Todas las cosas Interceda por nosotros San Isidro Cuando vivimos Su año jubilar Como un modelo íntegro De vida familiar De ecología integral Por el cuidado De la tierra Y de los pobres De una fe profunda Que conformaba su vida De amistad Con lo creado Al pie de la cruz María Por su fe Ve nacer El futuro nuevo Y espera El mañana De Dios La esperanza De ella Nuestra madre Es nuestra esperanza La esperanza De toda la humanidad Nuestra señora De los ángeles La negrita Nos mantenga Siempre unidos En su regazo Tierno Y compasivo Que así sea En unos espacios De silencio Tenemos entonces La oportunidad De que resuene Esta palabra De Dios Que se nos ha Proclamado En esta solemnidad De nuestra señora De los ángeles Tendremos luego La oportunidad De responderle Al señor Que ya nos ha hablado Y vamos a responderle Con la profesión De fe Y con la oración Universal De la oración De los pies Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén En el Evangelio Jesús nos confió A la maternal Intercesión De su madre Pidámosle a Dios Que atienda Los ruegos Que la reina De los ángeles Le presenta Por nosotros Oramos Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por los pastores Y los fieles Que vivimos la fe En Costa Rica Para que sigamos El ejemplo De María Y hagamos De la palabra De Dios Nuestro más Grande tesoro Emprendiendo Juntos En sinodalidad El camino De la nueva Evangelización Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por los servidores De la nación Especialmente Aquellos Que están Iniciando Su labor En el poder Ejecutivo Y legislativo Para que procuren El bienestar De los más Desfavorecidos Por la injusticia Y la inequidad Social Según los valores Cristianos Y la dignidad Del ser humano Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por los enfermos Los afligidos Los que pasan Necesidad O enfrentan Injusticias Para que encuentren La paz Y la fortaleza En el Señor Al verse Cobijados Por la solicitud Maternal De su madre Y auxiliados Por la solidaridad De todos los discípulos De Jesús Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por los habitantes De este país Para que acogiendo El encargo Que Jesús Dio a María Y a Juan Edifiquemos Una patria Fraterna Y libre De exclusiones Donde todos Donde todos Nos sintamos Hermanos Y nos responsabilicemos Por el bienestar Común Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por los peregrinos Que han dirigido Sus pasos A Cartago Durante estos días Para que al caminar De nuevo Al regazo De María Experimenten Su acogida Y consuelo Maternal Motivándose A seguir más A Jesús A través De la Eucaristía Y la Palabra De Dios Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Por todos Nosotros Que nos alegramos De celebrar Esta fiesta Nacional Para que imitando A María La negrita De los ángeles Seamos dichosos Como aquella Que escuchó Y puso en práctica La palabra De Dios Roguemos Al Señor Que la reina De los ángeles Interceda Por nosotros Padre Santo Al darnos A tu Hijo Como Redentor Que hiciste Que la Virgen María Fuese Su especial Colaboradora Continúa Derramando Sobre nosotros Tu bendición Para que también Seamos capaces De colaborar En la obra De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Con la oración De los fieles Ha concluido Entonces La liturgia De la palabra Recordemos Por un momento Que Fundamentalmente La santísima Eucaristía Se conforma De dos Grandes Partes La liturgia De la palabra Y la liturgia Eucarística O sea El banquete De la palabra Y el banquete De la eucaristía Los cuales Estas dos partes Forman O conforman Un solo acto De culto Y entonces Concluida La liturgia De la palabra Podemos Mirar Como Los diáconos Entonces Están preparando El altar Para el sacrificio Llevando al altar Todo aquello Necesario Para la liturgia Eucarística Y mientras tanto Se va entonando El canto De la presentación De los dones Y así Se va preparando Todo lo necesario Para el sacrificio Que se va a realizar En el altar Que el altar Que el altar Que anunció Sobre Cristo Redentor Tu poder Lo hace en mí Es la virgen Padre Pues alante Él respondió Hágase Su voluntad Con sus muestras De amor Y el Señor Para De dar Que el altar Que la luz Se va a realizar Solo en Cristo Redentor Ave de Dios Salvador Es la virgen Santa Es la sierra Siempre En el En el Con su corazón Con sus muestras De amor Enseñaba La virtud De la Alcanza La ilusión Sobre Cristo Redentor De la Lo necesario Para la celebración Del sacrificio El obispo Se acerca Ya al altar Y tiene Lugar La presentación Propiamente Del pan Y Del vino Mezclado Con agua Que Se convertirán Luego En el cuerpo Y la sangre Del Señor Para nuestra vida Para nuestra Sanificación Para formar Un solo cuerpo En Cristo Se utiliza En este momento El incienso Y Como el incienso Significa En la liturgia Oración Que sube Hasta el Trono De Dios Y también Adoración Entonces Se inciensan Las ofrendas Que se van a Convertir En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se inciensa También El altar Porque No podemos Olvidar Que Cristo Al mismo tiempo Es la víctima El altar Y el sacrificio El con su misterio Pascual Perfeccionó Todos los sacrificios De la antigua Alianza En uno solo Siendo El el altar La víctima Y el sacrificio Agradable Al Padre Luego De que Se inciense Las ofrendas Que se convertirán En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y se inciense El altar Que es Símbolo De Cristo Se incensará También Al que preside Se incensarán Los ministros Sagrados Y se incensará Al pueblo De Dios Porque todos Juntos Nos unimos A nuestra Cabeza Que es Cristo Para Elevar El sacrificio Agradable Al Padre Y esta es La dignidad Que tenemos Todos en la iglesia Que todos Participamos Del único Sacerdocio De Cristo En dos Modalidades Los ministros Que ejercen Propiamente El sacerdocio Ministerial Y el pueblo De Dios En razón De su bautismo Entonces Ejerce El sacerdocio Real El sacerdocio Bautismal Nos disponemos Entonces A la oración Sobre las ofrendas Precedida Por la invitación A unirnos Al sacerdocio De su bautismo Por pie de la cruz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A Santa María, Madre de Dios, haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues has querido también que nos proteja siempre desde el cielo con amor materno, amor que se ha hecho manifiesto en el hallazgo de la imagen morena de Cartago. En su santuario, un centro de peregrinación desde el cual irradia tu amor por los pobres y sencillos, por eso unidos a los ángeles y los arcángeles y a todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Dios del Universo, que nos está, los cielos y la tierra en tu gloria. Dios del Universo, que nos está, los cielos y la tierra en tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana de las alturas, el grito es el que viene, y el grito es el que viene, y el grito es el que viene. Hosana, Hosana, Hosana de las alturas, el grito es el que viene. Dios del Universo, que nos está, los cielos y la tierra en tu gloria. Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, habida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la paz, salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, de sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Reina de los Ángeles, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Mario Enrique, obispo de esta iglesia de Cartago, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Finalizada la pecaria eucarística, nos dirigimos al Señor diciendo, nos preparamos para recibir la santísima comunión con los ritos de comunión que están precedidos por el resto del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos a la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dénse fraternalmente la paz. Forma parte también de los ritos de comunión, porque con este gesto nos expresamos la paz que existe entre nosotros para acercarnos entonces, como Dios quiere, como hermanos, a recibirlo a Él, que es el que dona la unidad y la armonía, la fraternidad en la iglesia. Terminado el rito de la paz, entonces se entonará el canto del Cordero de Dios que acompaña la fracción del pan ya consagrado, que es el cuerpo del Señor, disponiendo así todo lo necesario para que todos nos podamos alimentar del cuerpo y de la sangre del Señor. Que evitas el pecado del mundo en piedad de nosotros, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que la historia está presente en el pan, en el vino. Aquí está, junto a la mesa, el preparado a recibirte, porque tu sola presencia me transformó. Cristo presente en estas especies, sacia tuya, amén, nuestra sien. Cristo permanece para siempre con nosotros. El inviado, tu sangre salvadora. Cristo presente en estas especies, sacia tuya, amén. La salvación, el Dios ofrece, en el camino de la cruz. Su santificio, perdura, ha nacido. Cristo cumplida por toda la historia, los cielos profetas anunciarán. Sobre el Mesías, el cielo volviente, Dios en el rostro con salvación. Aquí está, el rey de fe, es el Señor de la historia. Cristo presente en este lugar, en el vino. Cristo presente en este lugar, en el vino. Como María, el infardante, ha nacido en su lugar. En el vino. Es un lugar, en el vino. Cristo bendito en esta estrella, con tu cuerpo y tu infinidad. Como María, que en sus entrañas consiguió a quien la transformó. Gracias. Vamos entonces concluyendo ya con esta Santa Eucaristía. Con la distribución de la comunión en los diferentes puntos de esta plazoleta, que este 2 de agosto es totalmente repleta, con muchos fieles que se han acercado a esta Eucaristía. Siempre también, Padre, en la experiencia hemos visto que el 2 de agosto viene gente, pero no tanta como hay este año. Sí, es que definitivamente, podría calificarlo así, el pueblo de Dios tenía ansiedad de poder participar de la romería y de esta solemnidad en honor a nuestra patrona tan amada, la Virgen de los Ángeles. Y era totalmente predecible que este 2 de agosto iba a ser de esta manera, aún que no ha terminado, porque no ha terminado todavía la pandemia. Pero a pesar de eso, con todos los cuidados y con todos los protocolos, el pueblo de Dios entonces ha participado de manera multitudinaria en esta celebración, como lo podemos ver en esta toma, que está la plaza totalmente llena, y estamos totalmente seguros de que aquellos que no han podido hacerse presente aquí a Cartago, desde sus casas, están participando espiritualmente de esta celebración, unidos todos como país, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, a través de la intercesión de su Madre Santísima, que vela y que ha velado siempre por los destinos de nuestro país, Costa Rica. Padre, destacar el mensaje o llamado de atención que hace Monseñor Bartolomé en la humilía, un mensaje al rescate de valores, a la crianza adecuada y correctiva desde los hogares, a no ser permisivos, a no tener miedo de enseñarle límites a nuestros hijos, para no traumarlos, que ahora eso es como el común denominador, también un mensaje a las madres que están representadas en la Virgen María, en la Virgen de los Ángeles. Sí, podría reflexionarlo de esta manera, así como la mamá en la casa, siempre nos pasa recordando aquello que nos conviene para nuestra vida, en todos los niveles, así también la Santísima Virgen María, ella que es la discípula perfecta de su mismo Hijo Jesucristo, y tengo la impresión de que de esta manera formuló Monseñor Bartolomé la humilía, que así la Virgen María, entonces nos está recordando, ella que es nuestra madre y que es nuestra patrona, nos recuerda en este día 2 de agosto lo que es fundamental, lo que sí nosotros no podemos dejar de lado, precisamente para que nuestra vida vaya por el camino correcto, por el camino del bien, que es precisamente el cuidado de la vida, el cuidado de la familia, que nos preocupemos por la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, el cuidado de la naturaleza, de la casa común, de la ecología, todo esto que la Virgen María nos recuerda, porque ella como madre preocupada quiere nuestro bien. Un mensaje muy importante en el mes de agosto, que no solo es el mes de la Virgen, sino que también es el mes de la familia, Padre. Es el mes de la familia, claro, en nuestro país, sin que nosotros podamos olvidar ni por un instante, que así como decía en la humilía, decía antes de que empezara la celebración, de que ni Dios mismo se quiso quedar con ganas de saber lo que era tener mamá. Vean que tenemos que también ser muy consecuentes, de que también el Hijo de Dios, para venir a salvarnos, se encarnó en el seno de una familia. Y entonces este detalle nos dice un montón de cosas, que la familia definitivamente es el instrumento querido por Dios. Entonces para que ahí nosotros crezcamos, para que ahí nazcamos, para que ahí podamos ir progresando y ahí aprendamos los valores fundamentales de la vida. Buenos días todavía. Perdonen, se consagraron tres mil hostias y gracias a Dios no están alcanzando. Entonces, hemos mandado a traer la reserva para darle de comulgar a los que faltan todavía. Por favor, manténganse en sus lugares con paciencia. Y los ministros que estaban, los servidores que estaban con las banderillas y que saben en qué sitios todavía hizo falta distribuir la comunión, por favor, acérquense por acá para poder enviarlos nuevamente una vez que traigan la reserva. Y todos los demás seguimos en actitud de plegaria, orando a través del canto en el que nos guía el corno. Bien, creo que ese dato que nos acaba de dar el sacerdote es prueba de lo que hemos venido diciendo, de la cantidad de personas que están acá, más de tres mil comulgando, más los que no han comulgado. Sí, porque si pusieron tres mil hostias para los fieles y no alcanzaron, aquí en la plaza hay más de tres mil personas. Hay más de tres mil personas, definitivamente. Y es que sí, sí lo podemos ver reflejado. Las imágenes no nos dejan mentir de la cantidad de personas que están este 2 de agosto, que es la solemnidad de Nuestra Señora. Porque ayer, Día del Peregrino, era un mar de gente. Yo sí quisiera destacar también la organización que ha tenido la Basílica, con respecto a la afluencia de personas. En ningún momento hemos visto, ¿verdad?, como muy multo, ¿verdad? Ha sido muy fluido todo en cuanto a la organización para que la gente pueda entrar y salir de una manera. Sí, me parece que el Padre Miguel Adrián, que es el párroco de aquí, y el rector de la Basílica, se ha preocupado mucho del detalle, que no es cosa menuda, de la pastoral de la acogida. De que todo el mundo se sienta aquí en la Basílica y en los alrededores, que se sienta como en su casa. Como cuando uno va de la mamá. Sí, sí, que se sienta uno verdaderamente en la casa. Este, que uno pueda participar y entrar y con toda confianza. Muchas personas agradecidas con el detalle de haber mantenido la Basílica abierta durante las 24 horas, porque las personas esperan ingresar de rodillas para pagar su promesa o para también hacerle su solicitud a la Virgen de Los Ángeles. Eso también influyó mucho en el orden, ¿verdad? Como Jason bien lo señalaba anteriormente, tampoco hemos visto como un montón de vallas aquí en la pastoraleta. Ha sido bastante accesible el ingreso para las personas y eso también ha favorecido a esta fiesta religiosa que todos hemos visto. Es importante también el trabajo previo que se hizo preventivo, porque la gente ha hecho caso, ¿verdad? Que es muy importante, la gente ha hecho caso, la gente ha colaborado con las autoridades, con los operativos, ha hecho caso aquí también de que no se queden tanto rato dentro de la Basílica para dar la oportunidad a otras personas. Entonces, eso también ha sido muy importante. Yo creo que los medios de comunicación también debemos agradecer, ¿verdad? Porque hemos tenido realmente todas las facilidades para hacer el trabajo de la mejor manera. Así es. Y, bueno, también hemos sido responsables de llevar ese mensaje a las personas para que esas personas acataran todas estas disposiciones. Han habido incidentes aislados, claro que sí, para eso no lo podemos obviar, pero el común denominador ha sido el orden, ha sido el respeto y se ha cumplido el objetivo, que es homenajear a la Virgencita de Los Ángeles hoy en la fecha más importante de esta celebración. Sí, cuando venía en la mañana de San José hacia Cartago, me llamó también la atención una cosa, que las calles se vean muy limpias. Sí. También, y creo que toda la gente hizo también este caso, toda la recomendación de depositar la basura en los basureros, en los puestos, que habían a lo largo de todo el camino, del recorrido, y también las calles de Cartago se veían también muy limpias. Ya que se haga cultura la corromería, ¿verdad? Que se ha venido trabajando desde hace algún tiempo y que también hay concientización de parte de la gente, de recoger su basura, de no dejar desechos, de colaborar, precisamente para que todos tengamos un mejor ambiente, un mejor lugar. Ha habido un trabajo interinstitucional que hay que destacar, las municipalidades y diferentes organizaciones han logrado interiorizar en las personas y que, bueno, cada uno se haga responsable de sus desechos y ya vemos el resultado, calles limpias. No es que porque venimos a caminar tenemos que dejar un basurero, ¿verdad?, en el recorrido. Entonces, también felicitar a todas esas personas. Exactamente. Tenemos que felicitar a todas esas personas que acogieron este llamado como propio y que, por supuesto, están contribuyendo también para la limpieza del medio ambiente. Sí, otra parte muy importante también es la cantidad de colaboradores, ¿verdad?, que ha habido acá en la basílica, en las calles, porque eso es muy importante. Son gente que viene a colaborar, que viene tal vez a ofrecer, ¿verdad?, a la Virgen su trabajo por alguna gracia, por algún favor para su intercesión. Entonces, también, y que siempre han tenido una muy buena disposición con la gente colaborando. Ahorita vi yo una gente del panel repartiéndole a los chiquitos una bolsita con un juguito y una galletita. Qué bonito también, ¿verdad?, que haya todo ese tipo de detalles. Sí, son favores que nacen del corazón, ¿verdad? Sí, amén. Y definitivamente pienso que son las luces, porque tenemos que llamarlas así, las luces de la pandemia también. Que todo lo que sufrimos en aquel encerramiento y en aquel aislamiento se ha revertido, pero se ha revertido para el bien, porque definitivamente la participación del pueblo de Dios este 2 de agosto es un deseo contenido. Ah, sí, eso fue como cuando sueltan un toro. Es un deseo contenido. Claro, cuánta gente, me incluyo, cuántos sufrimos dos años sin romería, sin poder... Disfrutar. Es que no se pueden entrar, la basílica estaba cerrada. Y por eso, poder públicamente demostrar la alegría de nuestra fe, el gozo de nuestra fe. Yo soy una persona muy positiva por lo general y considero que de toda situación mala siempre hay algo bueno que destacar. La pandemia, sí, llevó mucha tristeza a muchos hogares, mucho dolor, pero también ayudó a humanizarnos, ¿verdad? Esto lo estamos viendo también en estas festividades marianas. Y bueno, destacar eso también, ¿verdad? Que de las malas experiencias podamos siempre interiorizar un poquito eso positivo y que, bueno, Dios nos dio la oportunidad de sobrevivir. Devolvamosle eso a la sociedad. Ayudemos también. Yo pienso que esa parte de valorar lo que tenemos nos hizo mucha falta. Dos años nos hicieron mucha falta venir, nos hizo mucha falta visitar la casa de la madre. Entonces, tenemos que valorar definitivamente que teníamos algo muy lindo y que por un tiempo no lo tuvimos. Y entonces ahora hay que valorar. Ahí tenemos en pantalla esa preciosa imagen que nos representa a todos los costarricenses, a la cual le pedimos, le damos gracias, le pedimos su intercesión y que siempre nos acoge, que siempre nos escucha. Entonces, definitivamente que ha sido una fiesta bien vivida. Y yo pienso, ¿cómo se llama? Que también, haciendo eco también un poco de la humilidad, las mamás le dicen a uno en la casa, si usted me quiere, me obedece. Y claro, yo creo que el mejor regalo que nosotros le podemos hacer siempre a la Virgen María es de que nosotros seamos discípulos de su Hijo y que seamos discípulos fieles de su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a describirle un poquito el ambiente aquí a las personas que nos están viendo en casita. Tenemos una mañana relativamente fresca, nubladita. Pero no ha llovido. No ha llovido, exactamente. La cantidad de personas aquí asistentes, como ya Jason lo indicaba, ha sobrepasado lo que es tradicional de un 2 de agosto, ¿verdad? Y también mucha gente viene llegando de la romería, eso es algo diferente. La gente no camina el 2 de agosto, ahora sí lo está haciendo, ¿verdad? Entonces eso se destaca también porque tal vez alguien dijo, no, yo mejor voy el 2 de agosto porque casi no hay gente. Bueno, sí hay mucha gente, pero es bonito. No, es impresionante porque desde antes del 23 de julio hay gente caminando hasta Cartago y han sido grupos bastante importantes. El fin de semana la afluencia de romeros y de peregrinos fue súper considerable. Afortunadamente todo se ha dado en orden, todas las personas, como ya decíamos, respetando las disposiciones. Y bueno, todos creo que estamos muy satisfechos. Y sobre todo hemos visto en el buen sentido de la palabra, porque la fe no la podemos calificar de esa manera. Pero en el buen sentido de la palabra hemos tenido la oportunidad en estos días de contemplar un espectáculo de fe. Personas haciendo peregrinaciones de lugares tan alejados, tan alejados, incluso 8 o 9 días caminando, que verdaderamente edifican a los demás con esa tenacidad y esa fortaleza de la fe con tal de poder venir a encontrarse con la imagen de la Santísima Virgen María, que es nuestra madre. Padre, y estoy completamente segura, y Jason, de que hemos logrado llegar al corazón de muchas personas que tal vez están viviendo un momento difícil, que tal vez habían perdido la esperanza. Y al ver todas estas muestras de fe, todos estos sacrificios que hacen, como usted bien lo indica, estos romeros que caminan por más de 9 días para llegar a los pies de la Negrita, le dan un mensaje muy positivo a esas personas que han perdido la esperanza. Y nosotros también tenemos que decirle a esa persona, sigue adelante, no se rinda, la Virgen de Los Ángeles está con usted. Hay un detalle lindísimo que tiene la vida de la Iglesia que se llama la comunión de los santos. Y es que, fíjense que nosotros en la Iglesia no podemos jamás pensar que todo ese esfuerzo, todas esas oraciones de todos los hermanos en estos días, por ejemplo, que si una persona hace la caminata por una intención, que Dios va a escuchar únicamente esa intención, sino que Dios lo que hace es que todo ese tesoro de los méritos que nosotros vamos acumulando delante de Él, Dios los reparte. Esa es la comunión de los santos. Dios reparte porque hay una solidaridad entre todos los miembros de la Iglesia. Entonces, los que más tienen, entonces, lo que ellos dan, los que más tienen, se comparte con los que menos tienen para beneficiar a todos los miembros de la Iglesia. Entonces, todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios, todas esas oraciones, Dios las reparte entre todos sus hijos, especialmente entre los más necesitados. Algo que yo siempre le digo a las personas, Dios escucha. Hay que saber pedirle a Dios específicamente que queremos. Él escucha cada uno de nuestros corazones. Y yo he sido fiel testigo de que Dios escucha. Cosas que uno pide muy específicas y Él se las da. Se las da de una forma tal vez que uno en el momento no entiende, pero Dios se las da. Mire, Eisel, lo más seguro que nosotros tenemos en nuestra fe es de que toda oración que le elevamos a Dios, esa oración siempre, siempre es escuchada. Siempre es escuchada. Nada más de que Dios tiene su momento y su tiempo, el propio, para darnos a nosotros lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Pero el hecho que Dios no conteste inmediatamente no quiere decir que Dios no ha escuchado. Es porque no es en el tiempo de Él. Humanamente nos cuesta entender eso. Pero por lo general, cuando las cosas suceden, nosotros mismos entendemos. Bueno, Dios me lo está dando en ese momento porque este era el momento para que eso suceda. Es más, hoy que es 2 de agosto, hay un detalle que nosotros no podemos, hoy 2 de agosto, perder de vista. Y es que en el ministerio público de Jesús, Jesús cuando va a las bodas de Caná, Jesús no había hecho ningún milagro todavía. Y resulta que la Virgen María, que estaba invitada a aquel matrimonio, a aquella boda, que nosotros podemos suponer que si la Virgen se dio cuenta de que a aquellos esposos se les había acabado el vino, fue porque la Virgen no estaba sentada en la sala del banquete disfrutando, sino que si la Virgen se dio cuenta de esta situación, fue porque precisamente la Virgen estaba de servidor adentro. Y entonces la Virgen se preocupó, y entonces, vean que impresionante, porque así es como suceden las cosas en nuestra fe. La Virgen, inmediatamente preocupada, ahí asume su papel de Madre Nuestra, y María va y le dice, se les acabó el vino. Y entonces a nosotros nos pareciera que la respuesta de Jesús es una respuesta indiferente, porque la traducción podría ser más o menos así. Así, este mujer, a ti y a mí qué, como que este no es nuestro asunto. Pero la Virgen sigue preocupada por aquello. Y vean la autoridad que María sabe, esto lo puedo decir con el Evangelio en la mano, la autoridad que la Virgen sabe que tiene sobre Jesús, porque es su hijo. Vean que a pesar de que Jesús le dijo eso, vean que eso no desahiró para nada a la Virgen, ni la Virgen se hizo un puño y se hizo a un lado, como diciendo, ya no hago nada más. Sino que la Virgen se volvió con una tranquilidad y le dijo a los sirvientes, hagan lo que Jesús les dice que hagan. Porque eso es exactamente cuando la mamá de uno está hablando por teléfono con la vecina y que le dice, ya le mando a Francisco. Ni le ha preguntado a uno, pero ya lo mandó a uno. Claro, porque ella sabe que tiene autoridad. Y vean que la Virgen se volvió con toda la tranquilidad y le dijo a Jesús, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Jesús les va a decir. Y vean que gracias a eso, vean que Jesús que no había hecho todavía ni un solo milagro, vean que María fue con su intercesión la que le adelantó la hora de los milagros a Jesús. Y con un detalle lindísimo, que el milagro primero que hizo Jesús con la intervención de la Virgen fue por un matrimonio, fue por una familia que estaba celebrando su matrimonio. Así funciona la intercesión de la Virgen con respecto a Jesús porque es su vida. Así es. Bueno, Padre, yo tengo que decirle, y creo que Jason coincide conmigo, que usted ha sido punto clave en esta transmisión. ¿Cómo hemos aprendido? Es una biblioteca, ¿verdad?, que nos ha enseñado muchísimo y sabemos que la gente también en casa agradece. Es muy lindo escuchar estos relatos, estas cosas que la mayoría de personas no tienen como tan a la mano. Y es muy lindo en una fecha tan especial, en una ceremonia tan especial, saber tanto de la Virgen y saber tanto de esos milagros. Y definitivamente, esto nosotros los cristianos tenemos que tenerlo siempre presente. No se puede amar lo que no se conoce. La única manera de que nosotros amemos a Cristo, que nosotros amemos la Iglesia, de que nosotros amemos a la Virgen, que amemos a los santos, que amemos la liturgia, es precisamente cuando nosotros conocemos, cuando nosotros profundizamos nuestra fe. Aquí lo espaldamos el mensaje de la humilidad también. Sobre el tema de los valores. Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Reina de los Ángeles, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. No cabe la menor duda que el sentimiento de gratitud es inmenso de quienes estamos en esta celebración y de quienes desde diferentes puntos de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, nos han acompañado en este día. San Pío de Pietrechina, nuestro conocido Padre Pío, decía que cuando se pasa frente a la imagen de María, se le debe decir, te saludo María, dale mi saludo a tu hijo Jesús. Creo que en el cierre de esta solemnidad nosotros podríamos tomar el espíritu de esa frase y decirle a nuestra madre, la Reina de los Ángeles, te damos infinitas gracias, Reina de los Ángeles, dale nuestra gratitud a tu amado Hijo Jesús. Por eso los invito a que juntos repitamos el lema que nos reúne en este día y digamos bien fuerte, María, un poquitito más fuerte, a ver, María, caminamos de nuevo a tu regazo. A Dios nuestro Señor, la gratitud por el encuentro que hemos tenido en este día y a nuestra madre María, implorarle su protección. Démosle a Dios nuestro Señor el aplauso bien grande de esta fiesta nacional por habernos reunido en este día en la fe de hermanos y habernos convocado a esta fiesta nacional. Queremos recordarles que hoy a las seis de la tarde se celebra el tradicional Rosario de la Luz para que podamos vivir esta experiencia de fe también. De igual manera, indicar que el día de mañana a las nueve de la mañana se celebrará aquí mismo la solemne Eucaristía para la pasada de nuestra imagen, la tradicional pasada, hacia la Catedral de Cartago. A las nueve de la mañana, la Eucaristía en este lugar y posteriormente la procesión en la cual se traslada la imagen a la Catedral de Cartago. Y finalmente, esta es una fiesta nacional, esta es una fiesta que hace vibrar a todo un país, esta es una fiesta en donde todos nos unimos en oración para pedirle a Dios su protección sobre nuestra patria. Es por eso que vamos a solicitarles que con el respeto debido y como un signo de comunión a nivel país, entonemos nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Como lo veníamos diciendo, se cantaba el himno nacional por ser esta fiesta con la patrona de Costa Rica. Sí, y habiendo cantado ya el himno nacional, entonces se va a proceder a la bendición final de la Santísima Eucaristía y después el traslado nuevamente de la imagen adentro de la Basílica de Los Ángeles. Les voy a dar lectura del mensaje del Papa Francisco. Excelentísimo Monseñor Mario Enrique Quirós Quirós, Obispo de Cartago. El Papa Francisco saluda a Vuestra Excelencia la Iglesia, así como al clero, a consagradas y consagrados, seminaristas y fieles laicos que participan en la tradicional romería y en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona del amado pueblo costarricense. Al mismo tiempo, su santidad los anima a seguir colaborando con la misión evangelizadora de la Iglesia Unidos a María, testimoniando la fraternidad y la alegría de la fe en el Señor resucitado y ayudando especialmente a los hermanos más necesitados y descartados de la sociedad. El Santo Padre les pide que no dejen de rezar por él y por su servicio al Pueblo Santo de Dios, a la vez que, invocando la intercesión de Nuestra Señora de Los Ángeles sobre la Iglesia que peregrina en Costa Rica, imparte a todos la implorada bendición apostólica como prenda de copiosos donos celestiales. Ocasión tan señalada del 2 de agosto hasta el Papa nos envía desde Roma la bendición apostólica a todos los costarricenses. ¡Qué bonito! Ahí en palabras del nuncio apostólico Monseñor Bruno Mozaró tuvimos estas palabras del Papa Francisco. ¡Qué bendición, Padre! Hasta el Papa tuvo eco de la romería y de la solemnidad de la Virgen de Los Ángeles. Una linda sorpresa para todos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y el Papa Francisco siempre destacándose por su humildad. Sí, su humildad, sí. Bueno, creo que vamos a recibir la bendición. Ya, sí. El Señor esté con ustedes. El Señor es el Espíritu. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida. Amén. A todos reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. de esta manera concluye esta Santa Eucaristía solemne de este 2 de agosto, Día de Nuestra Señora de Los Ángeles, en esta transmisión que hemos llevado de manera conjunta Canal 13, Radio Fide, San José TV y Radio Nacional. Una Eucaristía muy bonita, muy sentida, con muchísima gente que se ha acercado también acá hasta la Basílica de Los Ángeles. Y bueno, ahora la imagen, la sagrada imagen pasará del templete hasta el interior de la Basílica de Los Ángeles. Y como suele siempre ser, cada vez que celebramos la Eucaristía, ahora corresponde el compromiso y la misión de que lo que hemos celebrado ahora es el momento de que lo llevemos a la vida y sabemos y sabemos que no vamos solos, sino que María nos acompaña en el camino, ella que es nuestra madre, porque ella siempre nos lleva a Jesús. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Katia Meneses que nos tiene algunas impresiones en la parte baja de la plazoleta. Adelante, Katia. Muchas gracias, Eicel. Efectivamente, ya comienza a retirarse aquí la gente que participó de la Santa Misa, estamos ubicados en la plazoleta del Santuario Nacional, pero déjeme contarle que este año, como usted bien sabe, ha sido dedicado a los agricultores de Costa Rica, los agricultores que tantas penas y tantas cosas han pasado y que hoy por hoy están pegando el grito al cielo, Eicel, para que el gobierno les dé pelota, para que el gobierno los ayude. Esto debido a que, recordemos, que con las lluvias pasadas perdieron bastante cosechas y vamos a conversar con don Francisco Solano, quien es agricultor de Oriamuno de Cartago. Don Francisco, muy buenas tardes, muy emotiva la misa de hoy, hablaron sobre la pérdida de valores éticos, la pérdida de derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos, hoy por hoy están pegando el grito al cielo los agricultores debido a la situación que están padeciendo. Lo que están padeciendo es que es muy caro los insumos, todo está muy caro, ahora una manzana de papa vale como 6 millones y antes era más cómodo sembrar, ahora está muy carísimo. El agricultor a veces sale a tablas, a veces tiene pérdidas por las sequías o mucho invierno o así, que ha tenido muchas pérdidas. ¿Qué opinión le merece a usted don José Francisco que este año está dedicado a San Isidro, labrador, agricultor, agricultor de aquellos años y de patrono de los agricultores? En esos años pretendo que ahora se han quitado mucho agricultor porque estaba muy caro todo y ahora casi no hay gente que trabaje en el campo y ahí le están haciendo frente a la agricultura y ellos le piden al gobierno, al presidente, no solo este presidente está porque se acaba de entrar, pero casi nunca tuvo respaldo. Lo único que ayudó más al agricultor un poquito fue Luis Alberto Monge. Don José Francisco, ¿viene usted cada año a esta misa? ¿Viene por promesa? ¿Viene por agradecimiento? No, agradecimiento, güey, que tenemos lo más grande que es aquí este país tan bendito que es Costa Rica y hay uno que es católico, apostólico, güey, uno, es para nosotros. En el mundo tenemos lo más grande en Costa Rica. Muchísimas gracias a don José Francisco Solano, quien es el vecino de la provincia de Cartago, exactamente de lo que es la unión y bueno, muchos adultos mayores, Eisel y Jason, se observan por aquí, vamos a conversar con uno de los adultos que ha estado durante la misa bien sentadito y que en este momento está disfrutándose de un traguito de agua, es bendita, buenas tardes. Estoy fundido ya. ¿Cómo se llama usted? Gonzalo. Gonzalo, vecino de Adón. ¿Quién lo acompaña? Mi esposa y mis hijas. ¿Viene por petición, es una tradición venir con la familia? Todos los años vengo a la misa, sí. ¿Qué pide este año usted a la virgencita? Desde todos, realmente, porque realmente hay para todos, sí, porque no solo pedir para uno, sino hay que pedir por todos. Bien, muchísimas gracias a usted por sus palabras y continuamos viendo las imágenes de don Johnny Villagra, quien es nuestro camarógrafo que nos ha acompañado hoy por aquí y mire que nos encontramos un caballero con un hermoso sombrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. ¿De dónde venís? De Escazú. Y ese sombrerito me gusta, viene a ver a la virgencita de Los Ángeles. Sí, siempre con mucha emoción. Ajá, ¿y qué le está pidiendo usted este año a la virgencita de Los Ángeles? Salud, más que todo que nos, para que nos, para que nos tenga con buena salud para el estudio y todo lo que necesitamos. ¿Y cómo le va en el estudio? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues, ¿venía caminando o solo viene en bus a la misa? En bus a la misa. ¿Y con quién viene acompañado? Con mi familia. Bueno, pues, entonces, bienvenido a Cartago y nosotros continuamos en este recorrido aquí por la plaza del Santuario Nacional y vemos también a otros muchos adultos mayores. Hemos estado observando por aquí, señor, para Canal 13, ¿de a dónde viene su nombre y qué le pareció la misa, el mensaje de la homilía? Muy bonita, muy bonito todo el mensaje, muy bonito por todo. ¿Qué más le llamó la atención del mensaje? Vamos todo y bueno, colaboración de usted casi muy buena para todo, para todo Costa Rica, verdad, muy bequete bueno, ¿no? ¿Usted vino solo a la misa o viene de romería? Nosotros vivimos acá, porque aquí está acá en Cartago y vivimos. Es ya una tradición entonces venir a la misa. Una tradición y bendición, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, esta es la información que nosotros le estamos llevando a ustedes desde la plaza del Santuario Nacional donde la mayoría de las personas son vecinos de la provincia de Cartago, una de las grandes tradiciones, pero además otra tradición que conserva básicamente lo que es la población de Cartago es la pasada de mañana, la pasada de la Virgen de Los Ángeles desde la Basílica de Los Ángeles hasta la parroquia de El Carmen como la conocemos en Cartago, estaría con la participación de los agricultores, una feria del agricultor para recobrar dinero para la parroquia, bueyes, desfile de bueyes, desfile de carretas, por supuesto que la Virgencita de Los Ángeles que estará bendiciendo a Cartago y a todo el mundo que venga mañana a la pasada, a la tradicional pasada de la Virgen de Los Ángeles estará aquí durante un mes y estaría ellos, ya ellas regresándose a finales de septiembre, Eysel, tienen ustedes más información desde otros puntos de Cartago. Gracias, Catia, le pedimos a nuestro compañero José Carlos Chávez que nos ponga la imagen de lo que está sucediendo en este momento en el templete para que también el Padre Francisco nos ayude a describir lo que estamos viendo en este momento. Padre. Sí, ya la procesión litúrgica, todos los demás ministros, seminaristas, diáconos, presbíteros entraron a la basílica, pero únicamente se quedaron los obispos delante de la Virgen de los Ángeles que ya ha descendido del templete y en este momento el coro está entonando el himno a la Virgen de los Ángeles. Entonces, estamos contemplando una estampa verdaderamente hermosa y también emotiva de este 2 de agosto del 2022 hasta que se nos infle el corazón y tenemos que decirlo así cada vez que vemos a la Virgen de los Ángeles y de atrás vemos el escudo y la bandera de Costa Rica. Definitivamente que siempre causa emoción verla con la bandera como lo dice usted, darle muchísimas gracias por todos los favores por los cuales ha intercedido para el pueblo de Costa Rica, para cada uno de nosotros, darle gracias a Dios por este país, por esta bendita tierra también, que podamos vivir esto, que podamos experimentarlo y bueno, ya regresa al trono donde va a estar solo hoy y mañana ya pasa a la Catedral de Cartago. Exactamente, mañana la Virgencita se va de visitante a la Catedral de Santiago Apóstol, la que está en el centro de Cartago, ahí va a permanecer hasta el 3 de septiembre, tiempo en el que todas las personas pueden ir a visitarla también, para que no se pierdan esa oportunidad de estar a los pies de la negrita, mañana se va a realizar también una misa antes de esta tradicional pasada, esta es una tradición muy cartaginesa, sin embargo, algunas personas de otras áreas, de San José, de otros sectores también del Valle Central, pues les gusta venir a Cartago a vivir esta fiesta, ya lo habíamos comentado, pero también para que la gente que se viene conectando lo sepa, también hay una tradición muy bonita que es una muestra de ofrendas por parte de los agricultores para la Virgen de Los Ángeles, una vez que la pasada finaliza, todas esas ofrendas que por lo general son verduras, legumbres, frutas, son puestas a la venta y todo ese dinero que se recolecta va como para recaudar fondos también para la parroquia, es una tradición muy bonita, si usted quiere vivirla, véngase mañana para Cartago para que también termine de vivir esta fiesta mariana que ha sido una hermosura después de dos años de pandemia, hay mucho que agradecerle a la Virgen de Los Ángeles y bueno, yo por lo personal me siento muy satisfecha de cómo se han desarrollado todas las actividades religiosas y cómo se ha visto el fervor de los costarricenses, también de las personas extranjeras que caminan hasta los pies de la Negrita. De hecho, en redes sociales hay muchos reportes de personas que nos están viendo desde otros países admirados, como lo decía el padre, de esta bendición que tenemos acá en Costa Rica y en imágenes en este momento ya la Virgencita de Los Ángeles en las Andas con los personeros de la Basílica que la van a ingresar hasta el interior de la Basílica, la vuelven a sacar hoy a las seis de la tarde para el Rosario de las Luces, eso es muy importante que a las seis de la tarde estará también acá en el Templete en la Plazoleta este Santo Rosario que también ya se ha hecho como una tradición acá en Cartago y el día de mañana entonces en la pasada. Jason, aprovecho y te pregunto ¿van a tener ustedes en San José TV transmisiones de este Rosario y otras también que sean de interés de las personas? Sí, si Dios quiere vamos a tener la transmisión del Rosario de las Luces, tendremos un concierto también a partir de las cuatro de la tarde entonces ahí toda la gente está totalmente invitada para que siga ahí todos los detalles acá de esta fiesta nacional ¿la fiesta sigue? la fiesta sigue exactamente y hoy que es el día principal padre, ¿y usted que se va a venir hoy a este concierto? cuéntenos ¿qué va a hacer para terminar de celebrar esta fiesta, Mariana? no, yo voy a este ahora a dirigirme a mi casa para descansar bueno, pero es que nos ha ayudado un montón eso padre, ¿verdad? entonces merece ese descanso sí, le damos permiso este, no, lo único que quisiera agregar es que viendo estas escenas y este ambiente este, que estamos viviendo definitivamente este, cómo darle gracias a Dios definitivamente que nacimos en Costa Rica es que esta es la gratitud que tenía este, nacimos en Costa Rica y viendo a la Virgen de los Ángeles donde la llevan este, ahí, este, para la Basílica para el interior de la Basílica este, lo único que atina uno a decir es Virgen Santísima bendice siempre a Costa Rica protégenos siempre así como proteges a tu Hijo Jesús en tus brazos protégenos a nosotros de todo peligro y sobre todo que nos proteja de que nosotros vayamos a perder la fe en su Hijo Jesucristo que nos proteja de eso de que ella siempre nos guía a su Hijo Jesucristo porque ahí está la salvación para todos Amén y que Dios y la Virgen bendigan esta patria Jason así es este, bueno, yo creo que llegamos al final de esta transmisión repito nuevamente mi agradecimiento para Canal 13 y para todas sus plataformas por esta colaboración por este trabajo conjunto que hemos hecho estamos muy agradecidos ahí se la usted y a todo el personal que bueno que podemos hacer este tipo de transmisiones créame que nosotros también estamos muy muy agradecidos y muy satisfechos de este trabajo en conjunto esperamos haber cumplido el objetivo que la gente en casita haya vivido esta fiesta de cerca vamos a darle nada más el paso rápidamente a nuestra compañera Katia que también ha tenido un trabajo extraordinario durante los últimos días con respecto a toda la cobertura para que Katia nos dé su mensaje final Katia muchas gracias Eysel igualmente agradecido con Dios agradecida con la Virgen de los Ángeles agradecida con el pueblo de Costa Rica que una vez más le dijo presente Canal 13 presente a Radio Nacional muchas gracias a ustedes que nos acompañaron desde la casa un cordial saludo a Doña Ana Cecilia Navarro quien es de Guadalupe que nos acompañó reportó su sintonía y a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión especial que les hemos venido llevando desde ayer y hoy y por supuesto a todos los pases especiales que hemos hecho durante la semana pasada por supuesto que nosotros vamos a estarles ampliando toda la información el acontecer de lo que se dio hoy aquí en la Basílica de los Ángeles indicarles a ustedes que están cordialmente invitados para que mañana lleguen a Cartago y nos acompañen con la tradicional pasada un espectáculo dedicado completamente a nuestros agricultores a los que llevan la comida a nuestra mesa y muy agradecida con ustedes y con todos los compañeros que han estado detrás de cámara que nos han dado también la oportunidad de llevarles todos los detalles detalle a detalle de lo que ha acontecido durante estos días aquí en la Basílica de los Ángeles muchas gracias y buenas tardes gracias Katia acaba de pasar una cosa lindísima los que llevaban el anda de la Virgen le dieron vuelta en la puerta como para que la Virgen se pudiera despedir de todos los que estaban en la plaza te pusieron la flor en el hojado efectivamente que lindo padre muchísimas gracias también por su participación por toda su sabiduría y también por ayudarnos a evangelizar a evangelizar con todo gusto para eso estamos los padres gracias padre Dios lo bendiga gracias Jason gracias a vos Jason y de esta manera nosotros despedimos esta transmisión especial un trabajo en conjunto de San José TV Radio Fides Canal 13 y también Radio Nacional a las 12 de mediodía también nuestro noticiero de Canal 13 gracias por su compañía gracias por su fidelidad y que Dios y la Virgen les bendigan muy buenas buenas tardes bendiciones Dios te salve blanca rosa hija del eterno padre del divino verbo madre del paráclito esposa estás viendo 13 costa rica televisión se dedican a encalanar los altares de la basílica embellecen el templo con estupendos manteles que dan lucidez al lugar donde se encuentra la Virgen de los Ángeles su nombre servidoras de María estas 20 señoras cartaginesas mantienen reluciente la casa de la negrita y permiten que miles de feligreses dispongan siempre de velitas en honor a ella hay mucho que correr porque comenzando por la presentación del templo tenemos que pensar en la presentación de los altares porque nosotros tratamos de que la mesa central esté bien presentada que el altar el mantelito el mantelito frontal de donde está la Santísima Virgen esté bien bonito bien arregladito con sus bonitos encajes bien blanquito por medio de rifas y telas donadas por diferentes sacerdotes este grupo de emprendedoras mujeres trabajan sin ningún fin de lucro siempre hacemos en grupo hacemos los manteles a mi me toca uno o yo los corto y las demás me ayudan y pues a mi me da una satisfacción muy grande ayudar y que la iglesia sea bien bien bonita y los manteles que estén bien lindos bien puestos bien bien medidos las servidoras de María se reúnen los segundos viernes de cada mes en el sótano de la basílica con el fin de tener siempre aseado y bello el templo viera que satisfacción que se siente cuando uno ve el templo tan bonito el altar tan bonito manteles blanquitos y bien confeccionados por las manos de Doña Teresita Guzmán o por las manos de Doña Carmencita Brenes o por las manos de Doña Blanca Arrieta de Joa o por las manos de Doña Rosita Brenes y por tantas que nos ayudan que Dios las bendiga que nos ayudan a la confección para que el altar se vea bien lindo diariamente dos servidoras vigilan los altares con el objetivo de mantener reluciente la casa de la reina de los ángeles Cada año al acercarse el primero de agosto día de la tradicional ceremonia de la vestición de la imagen de la Virgen Carmencita Brenes costurera cartaginesa se desvela por crear un hermoso vestidito para la negrita como agradecimiento por haber salvado la vida a su hija en una operación Nace en el momento que supe que mi hija iba a ser operada del corazón y que iba a ser una intervención muy muy peligrosa Se llegó el día de la operación de la hija un 8 de septiembre en Washington Betesda o Betesda no sé cómo se pronuncia eso y llegamos temprano al hospital para poderla ver antes de entrar al quirófano y ya se puede imaginar la angustia y el dolor que sentíamos tanto mi hermano como yo en un país extraño y con una preocupación tan grande como era el que estábamos viviendo gracias a Dios y ahí es donde se realiza el verdadero la verdadera presencia de nuestra señora al encontrar yo en la pulsera de identificación de Ligia una medallita que yo no había puesto ni mi hermano tampoco esta maestra pensionada luego de 35 años de incógnito quiso referirse al milagro públicamente para acrecentar aún más la devoción por la patrona de Costa Rica si es un sentimiento perenne verdad y se agudiza más en ese momento en que yo estoy elaborando el bordado y me siento como tan satisfecha y pidiéndole a Dios cuántos años más podría hacerlo y viendo a mi hija que es increíble como está en ese momento aquel hermoso milagro Ligia Montero aún lo recuerda como si fuera ayer realmente para mí fue un milagro y digo yo que tengo 35 años de vida porque durante 13 años yo era una niña poco sociable con problemas con limitaciones como todo niña por el problema del corazón yo no podía jugar a mí no me podían asustar a mí no me podían mis hermanos corretearme por la casa por el corazón una vez que me operaron llegué a ser una una niña normal pero poco a poco en Estados Unidos fue donde me operaron y me llegaron a decir los doctores que yo ya podía hacer una vida normal tan normal que creían que yo no iba a poder tener mis hijos hoy día tengo dos verdaderas hijas y ya tiene una 24 años la otra tiene 22 años Ligia siempre lleva a donde vaya un pedacito del vestido que le obsequió a su madre monseñor Cotomón un día de la operación como recuerdo de esa divina experiencia una de las devociones mías es infundir el rezo del santo rosario que yo no prometí ni ofrecí pero sí cada día que puedo rezo el rosario sola con radio acompañada en un grupo de oraciones que tenemos eso es una de las cosas más importantes el rezo del rosario en mi casa trato también de poner el rosario para que lo escuchen por lo menos la familia y seguir adelante y decirle a los jóvenes hoy día que lo más importante es tener fe y seguir adelante los vestiditos elaborados por Carmencita son hechos con el corazón con un sentimiento perenne de devoción por la negrita si yo he usado principalmente el raso blanco y color crema beige después encajes blancos también de guipiur tafetán y algunos de color que me han traído personas del extranjero de México de Colombia pedacitos de tela que encuentran y encajes a Valorio a Lentejuela estas figuras de tela alcanzan tan solo 20 centímetros de altura pero el amor con que Carmencita los hace rompe cualquier lío ¿por qué el perdón? bueno es muy es una palabra corta pero con una relevancia tan increíble para la vida porque todo todo lo contrario el perdón es todo eso que nos llena ese saco de cosas de rencores de sentimientos de frustración de desilusión este primero y dos de agosto 13 noticias lo acompaña en su camino a la casa de la negrita de los ángeles a 378 años de su hallazgo son muchas las promesas y muchos los milagros la pandemia nos separó pero este 2022 caminaremos con fe y devoción hasta cartago acompáñenos por canal 13 san jose tv radio nacional y nuestras redes sociales a partir de las 8 de la mañana con una transmisión especial síganos en estos pasos de fe en honor a la virgen de los ángeles en 13 costa rica televisión tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios más costumbres más curiosidades más cultura rural le presentamos nuestras regiones la revista sobre las distintas regiones del país por 13 costa rica televisión mamá mamá puedes hacerlo te amo mamá sigue viviendo esta es la primera y última vez que ser egoísta lo que tus hijos te desean de corazón doctor ya hablé con mi mamá por favor haga la cirugía una comida para el corazón una historia familiar que nos conmoverá de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en 13 costa rica televisión con cámara en mano los reporteros de DW registran los sucesos de actualidad los acontecimientos internacionales o las curiosidades de la vida cotidiana experimentan y relatan de cerca como cambian Alemania Europa y el mundo ante sus ojos el reportero aquí en 13 costa rica televisión la cofradía una obra audiovisual que retrata la celebración centenaria de la virgen de guadalupe de nicoya traída por los conquistadores y que aún se mantiene viva este jueves 4 de agosto a las 8 y 30 de la noche con repetición sábado a las 4 y 30 de la tarde por canal 13 este 1 y 2 de agosto 13 noticias lo acompaña en su camino a la casa de la negrita de los ángeles a 378 años de su hallazgo son muchas las promesas y muchos los milagros la pandemia nos separó pero este 2022 caminaremos con fe y devoción hasta cartago acompáñenos por canal 13 san jose tv radio nacional y nuestras redes sociales a partir de las 8 de la mañana con una transmisión especial síganos en estos pasos de fe en honor a la virgen de los ángeles en san vicente de hojarraz zona sur del país muy adentro de buenos aires vivía feliz con su familia maría clemencia ríos hasta que el abominable flagelo del alcoholismo llegó a herir su alma y corazón la chicha elemento cultural de los indígenas la hizo sumirse en el vicio y la hizo abandonar a sus 11 hijos al mismo tiempo que ella se dejaba abandonar en la bebida hoy vive en hogares crea para mujeres que tiene su casa en escasú y confía en su recuperación con 38 años de edad esta campesina llama de casa espera que la virgen de los ángeles le ayude a salir de su situación que la virgen es nuestra madre y que ella que ella es nuestra madre porque en todo momento nosotros pedimos para que ella nos ayude a salir de los problemas nos ayude a a perdonar al enemigo también también le pedimos para que nos ayude a salir adelante y todo lo que nosotros los problemas que tengamos sean bien o mal siempre acudimos a ella pidiéndole para que nos ayude se ha dicho que los indígenas tienen divinidades mitológicas María Clemencia considera que la virgen es su única reina se identifica con la imagen de la negrita de los ángeles por los rasgos indígenas que presenta sí se me siento retratada porque ella es no porque sea negrita sino que ella tiene sus fracciones de indígena y también ella sangre pienso yo que sí ella es una mulata ella confía en la virgen y en su hijo Jesucristo después de su recuperación desea regresar y trabajar en beneficio de su familia confío en ella y yo sé que es nuestra madre y todos los días que me acuesto cuando me levanto cuando me siento sola me acuerdo de ella que ella es la única la única virgen que puede ayudarme a salir adelante de mis problemas a como me encuentro ahora me encuentro sola me encuentro con problemas ratos que tengo problemas y todo se lo pongo a ella porque yo sé que ella es la única madre que puede hacer todo por nosotros y que nos da fuerza para seguir adelante encuentra en María la Virgen a ese modelo de madre a quien se le puede depositar la esperanza de que aboga por todos los pecadores del mundo tiene un poco de ángel y un poco de María se llama Angélica María y pasa sus días en franca recuperación después de varios años de entregada al alcoholismo de sus 37 años 23 los ha dedicado a la adicción ahora quiere que todo sea como antes cuando era una inocente niña inspirada en la Virgen María me inspira primero que ella la madre de nuestro Señor Jesucristo ¡Gracias!